Esto se apaga cada una hora. Y si yo me levanto es para apagar el aire. Ok, doctor. Porque acá hace frío, allá hace calor, pues. Claro. Y mi corazón que a mí se partía, un temor que aún desconocía. De pronto algo veía, su tranquilidad, su luminosidad, una paz. Yohana, Yohana, tus besos busco hasta en mis sueños, Yohana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es mi mensaje. Gracias. 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 Y lo dejaban pasar. no hubiera pasado nada. Este rato no había ninguna discusión sobre ese tema. porque existe Álvaro Novoa. aparece Álvaro Novoa. , aparece Álvaro Novoa, y lo que sucede es que Álvaro Novoa es un candidato peligroso para Guillermo Lazo, porque le quita votos a, le quita votos a Guillermo Lazo. entonces el 7 de noviembre el tribunal el partido social cristiano y creo presenta una impugnación a la candidatura de Novoa 7 de noviembre y el 11 de noviembre inmediatamente el consejo nacional electoral traba todo bloquea la candidatura de Novoa con base en esto se da un largo periodo en el cual se comienza a discutir el tema y termina Arturo Cabrera declarando el 15 de diciembre o sea declara el 14 se publique el 15 lo siguiente está allí para que lo vea el ciudadano común para Arturo Cabrera que es el presidente de la tribunal contencioso electoral el consejo nacional ha entrado en un desacato perfecto y hace todo el análisis que es un desacato un desacato es un incumplimiento de una orden de autoridad legítima si el presidente del tribunal contencioso electoral dice que ha entrado en un desacato el tema es grave el tema es muy grave porque es un tema penal y tiene repercusiones en el plano electoral porque de acuerdo al artículo 179 del código de la democracia quienes incumplen este tipo de órdenes pueden ser restituidos o sea aparte que serían presos tienen que ser restituidos entonces el tema se pone grave ¿qué sucede luego de esto? hasta allí todo va bien hasta incluso el 19 de diciembre 19 de diciembre del 2020 el tribunal contencioso electoral se reúne y toma una decisión de enviar el expediente a la corte a la Fiscalía General del Estado un expediente con indicios de responsabilidad penal y esta resolución de enviar a la Fiscalía para que investigue el cometimiento del delito esto lo aprueban los siguientes jueces Ángel Torres Joaquín Viteri Yanga Guillermo Ortega y Juan Maldonado cuatro jueces del Consejo Nacional del Tribunal Contencioso Electoral y quien no vota a favor vota en contra es la jueza Patricia Guaicha entonces aquí hago notar a la ciudadanía lo siguiente Joaquín Viteri votó el 19 de diciembre a favor de que este tema con indicios de responsabilidad penal por el incumplimiento de la sentencia del 30 de octubre dictada por el Tribunal Contencioso Electoral por parte del Consejo Nacional Electoral constituía un delito de desacato delito y manda a la Fiscalía por lo tanto el juez Joaquín Viteri Yanga está de acuerdo que hay un incumplimiento de la sentencia y que hay indicios de responsabilidad penal porque él con su firma y con su aprobación avala la resolución del Tribunal Contencioso Electoral del 19 de diciembre del 2020 hasta allí todo en derecho por parte del Consejo Nacional Electoral luego de esto lo que sucede es que la la Corte Constitucional ellos pensaron posiblemente el Consejo Nacional Electoral pensó que ellos iban a entrabarlo al tema en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional les da un portazo en las narices y les dice aquí no hay ningún conflicto de competencia y este no es un tema constitucional y aquí lo que tiene que resolver es el Tribunal de Alzada en este caso el Tribunal Constitucional el Tribunal Contencioso Electoral y hace todo un análisis en donde prácticamente se bota el tarro de la basura es el escrito del Consejo Nacional Electoral intentando que se complique el tema en la Corte Constitucional y le devuelve el expediente al Consejo Nacional Electoral aquí es donde si tuviéramos como en el fútbol el VAR supiéramos qué pasó con quién hablaron quién habló quién se presentó dónde se reunieron qué dijeron qué acordaron y de pronto el 26 de diciembre el juez del Tribunal Contencioso Electoral Joaquín Viteri Yanga emite una resolución en la que expresa en la parte importante que me toca analizar que este juzgador dice estima que el Consejo Nacional Electoral no ha incurrido en incumplimiento de la sentencia expedida el 30 de octubre del 2020 por este órgano jurisdiccional entonces aquí hay dos dos alternativas o tiene que responder ante la justicia penal o tiene que ir a una suerte de algún sitio donde le haga un examen psiquiátrico porque él el 19 de diciembre firma la resolución del Tribunal Contencioso Electoral enviando a la Fiscalía el tema con indicios de responsabilidad penal por incumplimiento de la sentencia del 30 de octubre y a 7 días dice que no ha habido incumplimiento de la sentencia entonces el tema es de una gravedad total porque hace ver que algo pasó y que manipularon este tema hasta allí el tema inicial ahora viene lo que acaba de pasar en el día de hoy hoy y ayer de pronto aparece desde ayer en la tarde y aparece ya en los periódicos de hoy los siguientes doctor solo como solo como como comentario para acotar nomás esto en vez de ser jurídico se volvió algo político ¿no verdad? de jurídico no tiene nada o sea ¿cómo un juez puede decir blanco el 19 de diciembre y dice negro el 26 de diciembre? sí le oigo sí me oigo ah ya perfecto siga siga doctor ¿cómo puede ser que el juez Joaquín Viteri Llanga el 19 de diciembre dice blanco y el 26 de diciembre dice negro se contradice a 180 grados el 19 de diciembre había incumplimiento de la sentencia y el 26 de diciembre sí había cumplido la sentencia el Consejo Nacional Electoral entonces esto es gravísimo o sea es de una gravedad total quiere decir que la función electoral en este caso el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral o sea están jugando con el país entonces el tema es sumamente grave pero ¿qué pasa después de esto? ¿qué pasa después de esto? ayer dan la orden de que se impriman las papeletas sin que se resuelva el caso de Álvaro Novoa de Justicia Social y el día de hoy en los periódicos aparece esta noticia impresión de papeletas inicia con 2253 candidatos y sin Novoa entonces vamos a ver qué dice qué dice Enrique Pita porque esto hay que leer con pinzas despacito una letra una coma cambia todo según Pita esto ocurrió luego de que el Tribunal Contencioso Electoral certificara que no existen apelaciones pendientes por resolver para las dignidades de presidente y vicepresidente eso no es así eso pásame la pinza no es lo mismo que písame la panza es parecido pero no es igual no es que el Tribunal Contencioso Electoral certificó que no existen apelaciones pendientes para resolver para las dignidades de presidente y vicepresidente tengo aquí la certificación que la voy a leer del Tribunal Contencioso Electoral mire lo que le pregunta y lo que contesta el Tribunal Contencioso Electoral el Consejo Nacional Electoral le pregunta al Tribunal Contencioso Electoral que certifique si se encuentran pendientes por resolver recursos contencioso electorales en contra de las candidaturas para la dignidad de presidente y vicepresidente de la república no le está preguntando sobre las si existen apelaciones pendientes por resolver para las dignidades de presidente y vicepresidente sino que hay algo en contra de algún candidato pero un recurso en este caso hay un recurso que fue presentado pero a favor no en contra de la candidatura de Álvaro Novoa a favor por lo tanto la pregunta es tramposa es para que le contesten algo y se confunda la ciudadanía y se confunde el Consejo Nacional Electoral pero que es lo que dice la certificación sigo leyendo una vez revisado el sistema informático de recepción de documentos jurisdiccionales el libro de ingresos de causas del Tribunal Contencioso Electoral y el Correo Institucional certifico verá lo que certifique el Consejo Nacional Electoral el Tribunal Contencioso Electoral que no existen recursos en trámite ni recursos pendientes por resolver por parte del Tribunal Contencioso Electoral respecto a las resoluciones y cita las resoluciones la 24 de septiembre del 2020 la del la número 85 la número 1 del 24 de septiembre del 2020 la resolución del 85 13 11 bueno en concreto cita 2 4 6 4 y 4 8 y 4 12 15 resoluciones que no hay nada pendiente por resolver sobre estas resoluciones pero no habla de que si hay algo por resolver sobre la sentencia del 30 de octubre que es la resolución del Tribunal Contencioso Electoral la resolución del Tribunal Contencioso Electoral del 30 de octubre y sobre el auto resolutorio del 8 de diciembre entonces viene el tema o sea esto es como esto es como el tema de los petacos de los sordos a ver voy a contar aquí una especie de chiste dicen que un tipo se encuentra con otro los dos eran sordos y el uno le dice compadrito a donde va y le dice a pescar me voy compadrito y el otro le dice adiós yo pensé que se iba a pescar o sea están hablando de dos no se escuchan la certificación es si existen recursos pendientes por resolver en contra de las candidaturas pero este es un recurso que está pendiente de resolver respecto de la aplicación de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral a favor de justicia social entonces son dos cosas diferentes entonces viene el tema que va a pasar con este tema o sea por ahí alguien me dice yo lo que no no me consta yo soy muy meticuloso alguien me acabó de llamar hace un rato y me dijo está parada la impresión de las papeletas no sé si es así no lo sé cuando no sé es no sé pues no puedo asegurar pero si existe lo que yo estoy presumiendo que es una certificación que tiene que ver con otra cosa y no tiene que ver con lo que está pendiente de resolver sobre el tema de justicia social entonces sería gravísimo que hayan mandado a imprimir cuando existe ese recurso pendiente por resolver lo cual hace ver que realmente no tienen escrúpulos para manejarse y eso es lo que está pesando sobre el calendario sobre los resultados electorales porque una candidatura como la de Novoa cambia dramáticamente los resultados de las elecciones porque Novoa así no califique a la segunda vuelta o así califique a la segunda vuelta su votación es tan importante que lo puede poner a lazo en una situación muy difícil de calificar a la segunda vuelta y entonces viene el tema que es lo que certificó el tribunal contencioso electoral porque no certifica lo que le pregunta el consejo nacional electoral y además lo que le pregunta el consejo nacional es algo que no tiene nada que ver con la aplicación de la sentencia del 30 de octubre cuando eso tenía que resolverlo el pleno del tribunal contencioso electoral porque había sido apelado impugnado ante el pleno del tribunal contencioso electoral entonces si esto sigue como sigue que apesta tiene un tufo feo yo lo nomás les digo a los candidatos y a los movimientos partidos políticos que tienen candidatos que no se quejarán pues cuando vean cuando llegue el momento de contar los votos espero que no se quejen porque están viendo cómo está actuando la función electoral que dicha o sea de paso no se olviden que todos fueron designados por el Trujillato todos son producto de la componenda del gobierno de Moreno con Guillermo Lazo con el partido social cristiano de Nebot y con las bancadas de Badi de Bin de la izquierda democrática que estaban todos coaligados y son fruto de todas las ilegalidades y todas las arbitrariedades que cometió el consejo de participación transitorio que presidió Trujillo entonces no se olviden el origen de esta gente y lo que está pasando es grave y dentro de todo lo grave porque vamos a ver qué sucede al final al final del día tal vez más en la noche y mañana en la mañana sepamos si se paró o no la impresión de papeletas o si sigue la impresión de papeletas viene el tema del juez Joaquín Viteri Yanga viene el tema que le van a permitir el Ecuador entero que un juez diga un día blanco y otro día diga negro que un día diga estoy a favor de que hay un incumplimiento de una sentencia y que por lo tanto tienen que responder penalmente por el delito de desacato y a los siete días diga que no hay incumplimiento de la sentencia que eso se va a tolerar en el Ecuador si eso se tolera preparemos a que tengamos que tolerar lo que venga porque eso es grave entonces esto es lo que está pasando al día de hoy con el famoso tema de la impresión de papeletas con el famoso tema de la campaña que ya arrancó y con el famoso tema de que la inseguridad total que tiene el Ecuador sobre cómo se va a manejar este proceso electoral con ese tipo de personas que cambian de criterio permanentemente aceptaron que justicia social presente candidatos pero cuando presentaron la candidatura no les gustó y la bloquearon que es esto o sea yo acepto que fulano me presente un candidato a candidato pero como no me gusta el candidato entonces anulo todo al servicio de quienes están aquí no hay un manejo jurídico aquí hay un manejo político entonces esto es importante que la gente lo analice y eso es lo que está pasando y la gente tiene que tener claro la situación eso a nivel de esto y a las órdenes para ver si hacemos otro giro porque hay muchos temas que abordar yon pero doctor sin duda alguna esto nos deja para el debate público y sin duda alguna esto fue quizá uno de los temas polémicos que se quedaron en el último en la última semana del año que culminó del 2020 que fue lo que precisamente abordamos la semana pasada y que sin duda alguna se van a arrastrar consecuencias como tal precisamente doctor quisiera entrar al tema electoral pero antes quisiera hacer una pequeña reflexión y darle un pequeño mensaje a la ciudadanía a ver sin duda alguna la campaña electoral acaba de empezar comenzó el 31 de diciembre del 2020 al sol de hoy tenemos 16 binomios presidenciales como usted lo acaba de mencionar la candidatura de Álvaro Nova prácticamente está fuera no hay posibilidad de que se vuelva a inscribir o que lo inscriban como tal citando citando a Andrés de Córdoba en la política ecuatoriana se puede tostar granizo doctor pero bueno según las declaraciones de Enrique Pita ayer ya se mandó a imprimir las papeletas en la institución para recubitar entonces tenemos estas 16 candidaturas que ya son de conocimiento público entonces y los ecuatorianos están llamados a votar el 7 de febrero del 2021 como tal que si también a esto le damos el hecho de que la presidenta del CNE Diana Tamayne junto con el presidente del TC a finales de la última semana de diciembre se presentaron como un logro de que las elecciones no pueden aplazarse cuando eso es lo normal o si hablamos en términos jurídicos eso tiene que seguir normal como tal o sea esto no es cuestión de que es un logro sino que así tiene que seguir el proceso como tal pero como aquí se prioriza más lo lo politiquero sobre lo jurídico lastimosamente eso termina por generar mayor confusión y termina generando mayor desconfianza en la ciudad entonces hay 16 candidatos y yo quisiera darle paso a usted doctor para que nos pudiera hacer un pequeño análisis de un de este primer grupo al cual he podido seleccionar como tal que me parece que son las candidaturas que están por así decirlo liderando las encuestas prácticamente en todas que es prácticamente la candidatura del señor Andrés Arauz por la alianza UNES Centro Democrático de Fuerza Comunicidad Social la candidatura del señor Guillermo Lazo que es la alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo solamente para la candidatura presidencial pero en papeleta girando por separado en el tema de las candidaturas asambleístas nacionales y provinciales la candidatura de Yacu Pérez que va por el movimiento Pachacuti y la de la candidata oficialista o por alianza país que es la señora Jimena Peña entonces con todas estas cosas quisiera preguntarle a usted doctor ¿cuál es el análisis suyo respecto a los planes de trabajo las propuestas que ellos tienen y también quisiera saber doctor en base a su criterio ¿en qué espectro político o en qué ideología usted los catalogaría a este primer pelotón como tal? Entendiendo de que también si a esto le sumamos las declaraciones de los candidatos que dicen que yo no soy ni de izquierda ni de derecha cuando la ideología es importante cuando uno se presenta ante el electorado para un proyecto político o como una especie de horizonte o concepción del mundo que se presenta como tal para que le sirva de guía en los cuatro años o en el periodo que va a gobernar o asumir una función pública como tal entonces ¿cómo valora usted estas cuatro candidaturas como tal? le escuchamos doctor gracias John solamente me tomo un minuto y medio en explicar algo que es bueno que la gente sepa el 30 de octubre el tribunal contencioso electoral habilitó a justicia social para que presenten candidatos y dice la resolución conforme la convocatoria a elecciones generales y la convocatoria a elecciones generales serán presidente vicepresidente cinco parlamentarios andinos y 137 asambleístas 30 de octubre estamos 5 de enero han transcurrido 66 días desde que el consejo nacional electoral prácticamente entró en desacato 66 días y cuando argumentaban que no se puede entrar a discutir esto de Modova dice porque se corre el calendario electoral y eso va a traer una cantidad de problemas y decían que entre recursos y o impugnaciones esto puede demorar 45 días pero ya vamos viendo en la práctica que son 66 días los que han pasado y si necesitan 40 días o 45 días para que se cumplan con todos los procesos de objeción y de impugnación hubieran tenido todo el tiempo suficiente para terminar el tema porque recién la impresión de papeletas fue el día de ayer 4 de enero y el día de ayer 4 de enero son 65 días y necesitaban 45 días le sobraban 20 entonces no le mientan al país que no es que esto complique el calendario electoral ustedes lo complicaron al calendario electoral ustedes miembros del consejo nacional electoral que en un comienzo no plegó la tesis de ustedes el tribunal contencioso electoral pero que en este momento ya están embarrados en el tema pero lo último que voy a decir sobre este tema es esto cuando ya comenzó a aparecer la pandemia y la pandemia ya estaba declarada y ya habían muertos y todo eso apareció Diana Tamahín y le planteó al país que aplacemos las elecciones no nos olvidemos y todo el mundo le cayó y le dijo que no que como así se van a aplazar las elecciones pero ella planteó que aplacemos las elecciones y después cuando vieron que había que resolver ver sobre el tema de justicia social no es que los calendarios no se pueden tocar doble discurso doble discurso o sea yo digo blanco un día negro otro día redondo un día cuadrado el otro día o sea no somos no somos pendejos como para no entender lo que pasa lo que pasa en el Ecuador entonces es importante verlo y cuando usted me dice que analicemos estas cuatro candidaturas yo por si acaso por si acaso las tengo analizadas a todas las tengo analizadas a todas y y ok con todo gusto podemos hablar de las candidaturas eh con quien quiere que comencemos eh doctor le parece si empezamos por Andrés Arauz Andrés Arauz por la perfecto a ver usted me dijo que califique primero a las cuatro candidaturas y las voy a calificar con todo respeto desde mi conocimiento desde mi conocimiento la candidatura de Arauz es una candidatura populista populista el populismo es eso eso que se va acomodando a un discurso que lo único que hace es sensibilizar emocionalmente a la gente para creer que ahí está la solución de algo cuando en el fondo ahí no hay ningún contenido y lo que hay es todo un circo para intentar captar votos porque esto ya lo ya lo vimos con el con el rey de la tarima que tuvimos diez años y ahora con este aprendiz de 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 populista que es Arauz y que quiere convertir en oro los celulares los desechados entonces una candidatura populista para confundir a la gente la candidatura de Lazo es una candidatura disculpe que le interrumpa pero y en el espectro político en donde lo ubicaría usted Andrés Arauz populismo es oportunismo ya usted dice en el tema ideológico pero yo voy al espectro político izquierda derecha centro etcétera a eso a ver usted no lo puede calificar a Arauz si no lo deja de calificar a Correa y Correa hizo un manejo con gente neoliberal en su gobierno entonces ellos no están en la izquierda porque el populismo tiene esa suerte de que es un populismo amorfo que a ratos a ratos le gustaba le gustaban las medidas neoliberales y hizo más de una política neoliberal tuvo neoliberales de las más altas autoridades del Ecuador y entonces y no creía en determinadas transformaciones que había que hacerlas sobre eso podemos cuando analicemos el tema Andrés Arauz lo vamos a ir viendo a Guillermo Lazo para no entrar después vamos a analizar ya los contenidos así en líneas liberales Lazo un candidato de la derecha neoliberal pura derecho neoliberal Yacu Pérez es una candidatura étnica eso lo que busca es defender derechos de ciertas etnias que se creen puras cuando son etnias que vinieron en conquista con el Tahuantinsuyo y que ni siquiera son originarios ni son ancestrales de estos territorios para prueba basta un botón él tiene el apellido Pérez y su nombre es Carlos ahora se cambió con Yacu para camuflarse Carlos Pérez Pérez apellido judío de que tiene que tiene de indígena pero además es una candidatura étnica para tratar por eso la bandera de ellos cuál es la bandera de ellos es la bandera del Cusco pues si alguien está escuchando y tiene un celular en la mano o internet sencillamente pongan bandera del Cusco y les va a salir la bandera del movimiento Pachacuti del Ecuador que es el que lo candidatiza Yacu Pérez es la bandera del Cusco para que entendamos que es una transnacional indígena y la candidatura de Jimena Peña es una candidatura de derecha porque el gobierno de Moreno hizo una candidatura coaligado y cogobernando con el Partido Social Cristiano con Creo y con los oportunistas de las bancadas que hicieron esas minorías minorías móviles que siempre estuvieron a partir a favorables a las tesis de la derecha entonces eso es lo que tenemos en las cuatro candidaturas pero ahora sí analizémoslas una a una en los útiles Entonces disculpe que le interrumpa entonces antes de entrar al análisis entonces para dejarlo en claro usted cataloga estas cuatro candidaturas como de derecha en el espectro político En la práctica decía Jesús por sus obras los conoceréis no por el discurso porque con la boca todos somos una maravilla pero ¿a quién sirves? ¿a quién sirves? ¿quiénes fueron los preferidos? esto lo vamos a ver cuando vayamos analizando Ok A ver caso de Andrés Arauz su propuesta está en un documento de 53 páginas él nace de esta alianza de fuerza compromiso social con Centro Democrático dice que va a ser una auditoría integral de la deuda por pública interna y externa o sea ¿qué te vas a hacer el araquini? ¿o vas a hacer una auditoría a partir del 2017? porque la deuda pública interna fue salvaje en el gobierno de Corea ahí es donde le metieron la mano al seguro social y se le llevaron la plata a plena luz del día cuando intentaron que se tuvo que restituir luego luego del gobierno de Corea no en el gobierno de Corea anularon parte de la deuda pública interna la deuda de salud 2.527 millones de dólares que el estado le debía al seguro con Richard Espinosa anularon esa deuda y esa deuda se tuvo que volver a contabilizar pero ya en el siguiente gobierno deuda pública interna se le llevaron el dinero líquido del seguro social por eso decía Ramiro González si no comprábamos los bonos el gobierno se queda sin liquidez y a él ¿qué le importaba Ramiro González? dar plata líquida del seguro social que es plata de los afiliados de los pensionistas y de los jubilados para canguearle con papeles que hasta ahora los tiene el seguro social y que no les sirven para maldita la cosa entonces ¿quiere hacer una auditoría integral de la deuda pública interna? está loco ¿quiere hacer una auditoría integral de la deuda externa? el endeudamiento del Ecuador agresivo comenzó en 2009 2009 cuando comenzamos a prevender petróleo y de ahí no paramos de comernos el dinero del futuro entonces entendamos claro entonces le plantean ¿no? y después ¿qué pensarán? que somos tan pendejos para que nos digan que también se lo debe hacer yo lo tengo realizado ese análisis ¿cuánto es la deuda pública interna y externa del gobierno del gobierno de Correa y del gobierno de Moreno pero no es que ellos no dieron el mal ejemplo ellos son los que patentaron por ejemplo las preventas petroleras entonces ¿qué nos vienen a plantear? un auditoría integral de la deuda que se van a se van a hacer auto se van a auto incriminar luego reformar a profundidad el IES reformar a profundidad el IES cuando tenemos toda una historia de atropellos cuando manejaron desde Carondelet el IES cuando el IES es un órgano autónomo ¿acaso la constitución dice que los fondos de la seguridad social son distintos de los del fisco? y le metieron la mano a los fondos del seguro social ¿qué es la reforma que quieren hacer? primero piensen en pagar lo que se les llevaron de la plata del IES luego plantea recuperar las universidades públicas y las universidades emblemáticas del país a ver a ver John cuando usted tiene un enfermo grave que usted va directo a la eutanasia y dice matenlo o hace lo posible por salvarlo ¿qué pasó con el tema universidades en el gobierno de Corea? aplicaron la eutanasia con el cuento de que eran universidades de garage las calificaron abajo y fuera desaparecieron cuando había que darles el soporte técnico financiero y económico porque es un día de tristeza que desaparezca una institución pública aunque no esté bien estructurada y aunque no funcione bien hay que ayudarla no hay que matarla porque eso no es para vanagloriarse eso demuestra la pobreza intelectual para manejarlo al tema ¿y cuáles fueron las universidades bien calificadas? comenzando por la San Francisco la San Francisco que le invitó a Domingo Cavallo para que hagan todo un festejo dentro de la San Francisco festejando la dolarización sin darse cuenta que la otra cara de la moneda fue el feriado bancario donde desaparecieron más de dos mil quinientas empresas y se hicieron se pulverizaron los 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 cuentahorristas y los cuentahorrentistas y entonces recuperar las universidades públicas cuando ellos hicieron pedazos a más de una universidad fortalecer las unidades educativas del milenio que eso sirvió para contratos millonarios pero no tocaron el fondo de la educación incluir a las unidades de salud privadas como prestadoras de servicios médicos a través del estado y bajo un sistema único de salud a ver a ver le embarró este este candidato si no necesitas incluir a las unidades de salud privadas están incluidas están incluidas en el código orgánico de salud y están incluidas desde el mismo momento que la constitución considera que el servicio que la salud es un servicio público entonces que quieres incluir lo que está incluido ahora que nunca manejaron el tema ni el gobierno de correa ni el gobierno de moreno adecuadamente es otra cosa porque por ejemplo si es un servicio público yo perdóname perdóname John Bieber y perdónenme distinguidos personas que están escuchando todas las personas tenemos determinadas especializaciones que en el transcurrir de la vida profesional uno va especializándose estudiando determinadas materias yo si algo conozco es la doctrina del servicio público el régimen del servicio público cuando una actividad es calificada como servicio público eso llaman los tratadistas la carta de naturalización de una actividad inmediatamente se somete al régimen jurídico al servicio público y parte del régimen jurídico al servicio público es que el estado regula los servicios públicos controla y sanciona y fija las tarifas de los servicios públicos voy a poner el ejemplo para que el ciudadano común entienda cómo puede ser que la constitución diga que la salud es un servicio público y no fijen tarifas a los centros privados de salud cómo puede ser pues no es un servicio público porque tienen que decir esto es lo que se puede cobrar para que no suceda lo que le pasó a Gerardo Morales que ingresó 45 días a una UCI unidad de cuidados intensivos de un centro privado de salud y salió con una factura de 150 mil dólares entonces incluir a las unidades de salud privadas como prestadores de servicios médicos están incluidas hijito o sea a ratos me da ganas decir oye date una vuelta por oficina para enseñarte algo de lo que no sabes no sé de dónde saliste y tú y tu equipo porque alguien tiene que decir oye esto es un servicio público y además léete el código orgánico de la salud pues luego dice convocar a una asamblea constituyente entonces uno dice a ver a ver si me plantea una convocatoria una asamblea constituyente voy a poner un ejemplo Gerson Almeida me plantea cualquiera de los otros candidatos Lúcio Gutiérrez yo hasta estoy yo estoy dispuesto a de pronto a creerle pero a la revolución ciudadana convocando una asamblea constituyente para qué para qué si ellos ya hicieron pues asamblea constituyente y sacaron una constitución que tiene enormes falencias tantas falencias tiene que el mismo presidente Correa declaró yo tengo eso por escrito y está escrito en piedra él dijo que la constitu la constitución contiene barbaridades entonces requieren el segundo el segundo tiempo del partido de fútbol para ver cómo crean otra constitución no eso no es lo que buscan lo que buscan es una asamblea constituyente para a través de una asamblea constituyente hacer lo que hicieron en la asamblea de Montecristi darles la amnistía a una cantidad de gente entonces como no pueden resolver el problema jurídico de la gente de la revolución ciudadana entonces para eso buscan asamblea constituyente a ver si logran tener mayoría porque con la actual normativa constitucional ilegal no cabe la amnistía porque la amnistía no se la aplica para delitos contra la administración pública entre ellos el cohecho y el y el indulto borra la pena pero no borra el delito por lo tanto subsiste el delito y al subsistir el delito no puede por ejemplo correa volverse a candidatizar pero aparte de que el mismo correa dejó dictando un decreto ejecutivo el 23 un decreto presidencial el 23 de mayo de 2017 diciendo que no cabe el indulto para delitos de cohecho entonces para qué quieren una asamblea constituyente porque la asamblea constituyente si lo podría hacer romper con todo lo lo establecido y decir esto volvemos de cero entonces no es que quieren convocar una asamblea por inocentes luego dice formar una comisión de la verdad escúcheme John pero sentarse bien porque tengo miedo de que usted se me caiga y ahí se acaba la entrevista formar una comisión de la verdad con especial atención a las arbitrariedades de lo que se llama el trujillato a ver a ver sentarse bien John comisión de la verdad para analizar el trujillato y ellos son candidatos de dos movimientos que son los que apoyaron el siete veces que dio lugar a la creación del consejo de participación ciudadana transitorio que opreció Trujillo no es una tomadora del pelo a todo el ecuador que creen que somos imbéciles o sea entre lo que tiene que analizar la comisión de la verdad y de dónde vino las candidaturas del trujillato porque ellos son parte del trujillato que no se acuerdan las grandes concentraciones que hacía en Guayaquil junto a Lenín Moreno Jimmy Jairala pidiéndole a toda la gente que vote siete veces y lo mismo Vanessa Freire y todo su combo y ahora una comisión de la verdad para analizar lo que pasó con el trujillato o sea eso eso no tiene sentido luego estoy tomando lo más importante porque no puedo ver todo oiga doctor tengo una pregunta disculpe hay una hay una propuesta que hizo Andrés Arós que me llamó mucho la atención y que sin duda debería prestarse para el debate público que es el tema de esto de ofrecer mil dólares en la primera semana de gobierno a las familias más desposeídas y que no tienen recursos como tal entonces el candidato Arós plantea esta propuesta para supuestamente reactivar la economía y que esto es un porcentaje del presupuesto general del estado como tal y también decía que bueno si ya este gobierno estoy citando textualmente al señor Arós si este gobierno pudo pagar en bonos 2020 durante el propio momento de la pandemia entonces ¿por qué nosotros no también podemos pagar mil millones de dólares a las familias que en verdad lo necesitan? entonces ¿cómo entender esta propuesta como tal para que no rayen demagogia o paternalismo y ¿qué sustento o qué argumento técnico podría tener para que sea viable si es que lo es y ¿qué impacto tendría esta propuesta como tal? ¿es viable? ¿no lo es? ¿cuál es su opinión doctor? A ver yo le contesto de una manera muy sencilla el presidente Moreno que fue el candidato de la lista 35 de Alianza País que era el vicepresidente de Correa y que estuvo metido con ellos en todo porque el Morenato no es más que la continuación del Correato no le ofreció al pueblo en la campaña que le iba a pagar 150 dólares por el bono de la pobreza ¿si se acuerda? y le pagaron los 150 dólares usted puede ofrecer lo que le da la gana pero el problema es dónde está la plata y cómo lo va a hacer pues esto es para esto es lo que se llama en unos peinados que habían hace unos 40 50 años que les llamaban que usaban algunas mujeres le llamaban engancha bobos es un engancha bobos para el pendejo que lea esto y que crea que esto lo van a hacer archívelo y no le pare bola que lo que están es tomando del pelo a la gente siguiente tema dice escuchar esto auditar detener y revertir procesos de concesión privatización y venta de activos públicos en los siguientes sectores telecomunicaciones transporte aéreo telecomunicación si hace algo con la cnt transporte aéreo TAME sector postal correo y otros pero no sería que pongas lo petrolero papito comienza por lo petrolero porque ahí está la carne ahí están los campos petroleros y ahí están las refinerías eso es carne no pongas el hueso que puedes comparar la empresa de correos con el sector petrolero que lo quieren privatizar y continuar la privatización porque no lo pones en tu propuesta porque no lo pones porque tu papito es petrolero y porque tú con la pata de tu papito te educaron en la academia cotopaxi que es para los niños bien los pelucones de Quito en la academia cotopaxi que fue fundada por la embajada americana ahí te educaste después fuiste a michigan o sea que linda que linda que linda trayectoria de revolucionario academia cotopaxi y luego michigan entonces y vas a auditar el tema petrolero no lo citas otro establecer un impuesto más alto sobre las ganancias de las empresas que hayan acumulado rentas monopólicas y porque no lo hiciste en el gobierno de correa voy a poner un ejemplo los monopolios del juri cosaron de buena salud durante el gobierno de moreno y durante el gobierno de correa rentas monopólicas te hago te hago una pregunta John piensa en una marca de cargo y dime quien distribuye en el ecuador 90 y pico por ciento distribuye y eso es un monopolio de la del juri y porque no les pusieron impuestos a los que tienen rentas monopólicas incluso violentando la ley de control de poder del mercado hubo monopolios en ese gobierno y ahora nos dices que vas a poner esto que te pasa o sea no no somos tan pendejos luego dice retomar la integración regional particularmente la nasur y la cela a ver y para que quieres retomar si la integración regional en esos años no se vio para un carajo luna azul luna sur un parlante un micrófono para discursos demagógicos de todos los que estuvieron allí que hicieron por eso hay un viejo principio que dice es importante estar juntos no para estar juntos sino para hacer cosas juntos que hicieron en términos de defender a la región frente al mundo al mundo internacional al mundo que nos expolia nuestra economía que hicieron nada inútiles cuando fue la crisis económica mundial ni siquiera se reunieron para discutir una política conjunta para llevar a la reunión del grupo de los 20 o sea para que quieres luna sur para que llamen a una reunión urgente porque se cae Celaya parezca pavadas pero no para tratar temas como el arbitraje internacional por ejemplo la división internacional del trabajo los términos desiguales intercambio comercial el papel que nos dan de productores de materias primas para el resto de la vida el costo de la tecnología el tema de los servicios financieros discutieron temas de fondo y fijaron políticas comunes nunca solamente para darse el abrazo tomarse la foto entre Lula Kirchner Correa Chávez y todo el mundo que hicieron y ahora quieres otra vez luna sur o sea América Latina está en pañales no está para armar un proyecto un proyecto de desarrollo de integración económica real o sea nos retratamos de cuerpo endero cuando nos miramos frente a Europa nos damos cuenta la sideral diferencia que tenemos con Europa doctor usted considera que nos falta voluntad política conciencia de clase entre otras cosas como tal no solo voluntad política porque de pronto hasta la podrían tener conocimiento conocimiento y saber atacar al corazón pues usted cuando le dispara a algo usted no le dispara para que solamente le pase rozando alguna parte y no le haga daño le dispara al corazón o sea a la causa de los problemas la causa del subdesarrollo tiene que ver de alguna manera con la dependencia económica que tenemos de los países industrializados la periferia es la que alimenta y crea el confort y el desarrollo de los países centrales de los países industrializados y había que tomar decisiones por ejemplo le hago notar un tema ningún candidato habla del arbitraje ni nacional ni internacional cuando es un tema lacerante ese tema no hablan y hay una cantidad de temas que ni los topan entonces uno dice paja y más paja entonces para reunirse ponen la foto y vuelven de la foto y unas declaraciones ampulosas la carta democrática latinoamericana y de que carajo sirve eso que se ha hecho en contra de la dominación de las grandes potencias nada nada absolutamente nada luego dice araus rechazar los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión y porque lo mantuvieron vivos ustedes durante todo su gobierno el tratado bilateral de protección de inversiones con eeuu que es un tratado irrito con el cual nos metieron la mano al bolsillo de las empresas y nos sacaron miles de millones de dólares en arbitraje internacional porque lo dejaron vivo porque lo dejaron vivo al tratado bilateral de inversiones con eeuu que dicho se pasó ya feneció el 11 de mayo del 2007 y no había que pedirle permiso a eeuu para dejar sin efecto ese tratado bilateral y entonces ¿qué pasó? o sea yo lucho contra esto pero en la práctica les doy la carne y en la práctica me inclino voy a recordar algo voy a aprovechar la ocasión María Fernández Espinosa más o menos el 8 de mayo del 2007 a dos o tres días del 11 de mayo dijo que hay que dejar sin efecto ese tratado y la mandaron a callar porque en esos días que ya eran claves para que el Ecuador se desenganche de ese tratado de ese tratado bilateral de inversiones de ese BIT que se llama y que es una especie de tratado de libre comercio lo que hizo Estados Unidos mandó al secretario Estado Negro Ponte Negro Ponte de apellido Negro Ponte y inmediatamente cambió de criterio el Ecuador y el tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos gozó de buena salud para eternas memorias y con ese nos han hecho todo el daño voy a citar uno de tantos daños por ejemplo que me escuchen ojalá me estuviera escuchando gente del oriente por ejemplo la remediación ambiental que debía haber hecho Chevron nos votaron abajo con el arbitraje del tribunal de la Haya y más bien nos están a punto de condenar a que les paguemos una indemnización a la Chevron por haberles hecho pasar un mal rato y nos quedamos sin que se haga la remediación ambiental y cómo nos llevaron al arbitraje aplicándonos el tratado bilateral de protección de inversiones con Estados Unidos para que vean que si sirven esos tratados que son inconvenientes para nuestros intereses nacionales y entonces ahora dice que va a rechazar y por qué donde estuviste que no ayudaste a que se rechacen esos tratados bilaterales inconvenientes durante el mismo gobierno de Correa donde estuviste regularizar a las personas migrantes nadie sin papeles el Ecuador yo soy directo en las cosas que digo John hoy no más estaba trabajando unos temas en un grupo de trabajo en mi oficina con gente y revisábamos cifras y les presentaba en diapositivas un cuadro donde se ve que el Ecuador es el país con más habitantes por kilómetro cuadrado de América Latina de América del Sur y eso no lo sabe la gente somos el país más crítico de largo nosotros tenemos 65 habitantes por kilómetro cuadrado el que nos sigue es Colombia con 43 el resto con 30 y la mayoría con 10 15 12 nosotros con 65 si hay algún país que debería tener política poblacional y política migratoria es el Ecuador porque estamos en una situación crítica las cifras no mienten esa es nuestra realidad luego justicia ecológica avanzar en el cambio de la matriz energética a ver yo sé que se construyeron los proyectos hidroeléctricos y celebro que se han construido me hubiera gustado que los construyan con nuestro propio dinero que había nuestro propio dinero con la ley del FESEC que la derogó la constituyente de Montecristi eso era lo correcto hacerlo con lo que mandaba la ley lo construyeron con impuestos con préstamos ok lo hicieron pero que supuso lo cual no quiere decir que yo esté en contra que se hayan construido esos proyectos pero la gente está pensando que eso cambió la matriz energética brutalmente dato que en estos días de este fin de semana me pasé a calcular la dependencia de los hidrocarburos en el consumo energético este momento mientras usted y yo estamos hablando John es el 90.65% las energías no contaminantes pongámosle porque incluso contaminantes porque también está la leña que es contaminante pero las energías que no tienen nada que ver con los combustibles fósiles con el petróleo representan el consumo el 9.35% entonces yo le diría le diría Andrés Arauz hay que avanzar pero cuidado con que creas que hemos avanzado un mundo avanzamos un pequeñísimo paso todavía nos falta eliminar el 90.65% de dependencia de los hidrocarburos entonces cuidado con meternos el cuento de que esto está a la vuelta de la esquina porque es un tema sumamente grave es más hay cifras que son espeluznantes sobre voy a poner unas voy a poner unas pequeñas cifras para matizar por ejemplo por ejemplo esta cifra esta cifra si se ve la demanda de energía donde están todas las energías incluyendo la electricidad la leña incluyendo todo todo lo todo lo que la eólica lo poco de solar lo poquísimo de cualquier todas las energías incluyendo el petróleo la carga pesada en el ecuador es el 24.38% de la demanda casi el 25% y para que se vea lo absurdo de este país construido construido por neófitos porque ese es el gran problema de las elecciones que en cada elección eligen a la gente menos calificada y que menos conoce el ecuador la industria en el ecuador consume el 14% de la energía mientras la carga pesada el 25% ¿qué tal? eso tú John le presentas a un experto en energía o en economía de un país le dices verás sin decirle el nombre del país hay un país que gasta en carga pesada 25% de energía y la industria es 14% y dice eso está en la edad de piedra primero la industria es de aperro y sin embargo se sienten como los pavos los industriales ni agujas de coser producen y eso que dentro de la industria está contemplado también la industria de los sectores públicos entonces donde está por ejemplo temas de refinación y una cantidad de cosas la industria propiamente dicha del sector privado es una pavada que no sirve para nada entonces mientras esto pasa el candidato Arauz está más perdido que pingüino en Bolivia construir infraestructura pública dice implantando dice líneas de inversión público-privadas para la implantación que apoyarán la implantación de autos eléctricos o que funcione con energías alternativas eso me oye por ejemplo una persona y dice que bien el pana eso creen que está a la vuelta de la esquina yo recuerdo estamos 2020 estuvimos hasta el 31 de diciembre y no la he vuelto a encontrar porque no he tenido tiempo pero yo sé que la tengo guardada y algún rato la encuentro yo tengo una revista carburando que sale junto con el periódico El Comercio los días sábados por lo menos salía ahora la sacan con más espacio de tiempo y en algún momento Nicolás Espinosa del sector automotriz hizo unas declaraciones que las tengo guardadas pero no las encuentro tengo que buscarlas donde dijo que la idea es que todo está caminando para que en el 2020 que ya pasó estamos en el 2021 el 30% de los autos en el Ecuador sean eléctricos entonces viene el 30% de los autos en el Ecuador son eléctricos ni el 1% pues ni el medio por ciento entonces estas son las cosas que al joven o a la gente le llenan los ojos y la gente dice estamos con las tecnologías el mundo está todavía y del petróleo no nos vamos a salvar bastantes décadas porque además el petróleo no solamente que son energía también son millones de productos que se hacen solamente a partir del petróleo voy a partir voy a plantear un tema si algún día llega a faltar el petróleo no habrá con qué producir para poner un ejemplito nomás a ver cómo les queda por ejemplo pinturas no podríamos pintar ni los carros ni pintar las casas ni pintar nada porque eso es petróleo para que tengan una idea tanto que lo odian al petróleo los carros que hay por miles de millones en el mundo los carros no podrían caminar porque no habría llantas porque tendrían que sembrar unos dos o tres planetas más llenos de plantas de caucho vegetal para poder producir caucho para tantas llantas eso fue al comienzo de la industria automotriz cuando habían poquísimos carros en las calles se sacaba el caucho de Manaos pero hoy el caucho de la única forma que puede salir es del petróleo entonces este hombre parece que no conoce absolutamente nada como mucha gente que creen que es cuestión como cuando le hablan de vamos a la economía no petrolera y vamos a liberarnos del petróleo verán del petróleo no se van a liberar nunca y el día en que se liberen del petróleo como lo dijo en algún momento un pensador dijo el petróleo cuando se vaya no se irá sin armar un escándalo en la humanidad yo no quiero pensar siquiera cuando comience a escasear el petróleo y ni siquiera el tema energético luego recuperar la ciudad del conocimiento yachay ese mamotreto que lo crearon para decirnos que ahí se iba a generar las nuevas tecnologías que se lo plantearon hacer a una cantidad de países pero que el ecuador fue el único que dijo si vengan acá porque eso llenaba la vista y además nombre en quechua yachay por dios en la etapa precolombina no sabían ni escribir pues tenía un idioma que solamente era oral entonces nos dan entender de que el conocimiento es ancestral o sea dejen de comer tanto cuento impulsar programas de maestrías de posgrados digamos que todo el ecuador se viene de maestros y posgrados hemos resuelto el problema de la economía no pues el problema son carreras técnicas el problema es que las universidades tienen que estar de acuerdo con la producción nacional para darle los profesionales que necesita lo que queremos hacer con el desarrollo de la industria nacional con valor agregado y también incluso de la agricultura con industrialización del proceso del proceso de agricultura todas las universidades tienen que estar en constante comunicación pero el tema no se resuelve con solamente maestrías y posgrados hay un viejo dicho de un pensador que dice los títulos no recortan el tamaño de las orejas entonces creen que con esto que se inventaron y las universidades son felices porque como cobran por las maestrías y los posgrados entonces eso fue una forma de hacer dinero pero cuando uno conversa muchas veces con más de una persona que ha salido de este tipo de formaciones pues no ha pasado por ellos absolutamente nada doctor luego si la mente interrumpirle en honor al tiempo quisiera que terminemos la candidatura de Aros para pasar a la siguiente doctor no podemos terminarla porque ya está inscrita pero si podemos analizar solamente dos si si tiene alguna si si voy a terminar voy a terminar con dos temas dos que son un chiste volverás a sentar bien John y también los que me están escuchando se pueden caer de la silla o de la maca o de donde estén oyendo plantea en el capítulo 11 del programa Andrés Arauz recuperar la independencia de la función judicial y la fiscalía y que la función judicial y la fiscalía fueron independientes del gobierno de Correa o sea anda a tomarle del pelo a cualquier persona menos a nosotros menos al país recuerden que incluso el mismo Correa dijo si le voy a meter la mano a la justicia pero para cambiarla para hacerla no sé qué cambiar meterle la mano a la justicia para saber lo que querían hacer el fiscal que nombraron el fiscal que nombraron el uno Galo Chiriboga era un experto en laboralismo era era abogado laboralista y lo nombraron fiscal general del estado como que tuviera experiencia en derecho penal solo en el Ecuador pasa eso y luego archivó cualquier cantidad de procesos como por ejemplo este proceso como por ejemplo este proceso que recién se vuelve a abrir y esto es un tema que tenemos que comenzarlo a discutir ya mismo juez acepta reabrir el caso de los DRU que es un caso gravísimo porque aquí murieron 10 personas porque aquí hubo peculado porque se compró chatarra prácticamente y acepta un juez de abrir que hizo Galo Chiriboga Galo Chiriboga lo que hizo fue más bien archivar todo lo que había en contra de los DRU recuperar la independencia de la función judicial de la fiscalía oye aceptamos otro tipo de bromas pero no ese tipo de bromas y luego para hablar del último del último del último tema garantizar el principio de independencia de las funciones del estado habría independencia de las funciones del estado en la época en la época de Correa habría independencia si con el consejo de participación anterior ponían a quien les daba la gana y entronizaban a quien querían en cualquiera de las funciones del estado entonces vayan a plantearle las cosas primero primero véanse lo que decía Jesús primero vean la paja que tienen en el ojo y dejen de estar planteando pavadas que ellos hicieron todo lo contrario cuando tuvieron el poder ahora dime tú con quien seguimos si doctores si solo para terminar este pequeño este pequeño segmento que sin duda alguna tenemos mucho de que hablar pero igual me gustaría pasar a las otras candidaturas solo a modo de reflexión y de forma breve doctor a quien le beneficia esta candidatura como tal porque hay una pequeña hay algo que hace ruido porque a ver los contradictores de Andrés Haras dicen que él va a llevar a Ecuador a Venezuela que va a desdolarizar la economía lo atacan a implementar un modelo fallido etcétera etcétera pero oh sorpresa resulta que según algunos estudios como tal y esto lo comentaba con algún compañero hace tiempo resulta que en la época del presidente Correa a algunos empresarios se les condonó determinadas deudas y oh sorpresa en el gobierno actual del presidente también pasó lo mismo entonces de qué estamos hablando o sea no se supone que esos mismos grupos están atacándolo a Arauz por precisamente de alguna manera frenar los intereses que ellos tienen o qué mismo doctor porque no termino por entender esto o sea a qué están jugando cada candidatura a ver yo le voy a poner un ejemplo yo le voy a poner un ejemplo muy clarito porque vuelvo a decir esa frase de Jesús por sus obras los conoceréis por lo que haces no por lo que dices a Petro Amazonas en el 2011 porque hay que comparar papas con papas y en el año que hay que comparar en el 2011 yo tengo las declaraciones yo tengo en el 2011 a Petro Amazonas le costaba producir un barril de petróleo 8 dólares con 50 centavos sí y esto lo declara Osvaldo Madrid gerente Petro Amazonas en el 2011 y a Petro Producción porque todavía había Petro Producción no se había fusionado con Petro Amazonas le costaba producir lo que decía Benito Cabrera subgerente de producción de Petro Producción le costaba producir 5 dólares y algo más nunca díjole algo más cuánto es pero póngale 1, 2, 3, 3 dólares póngale 8 dólares lo mismo que Petro Amazonas cuánto les dio por tarifa por barril producido a las transnacionales Correa cuando renegoció los contratos en el 2011 promedio 36 dólares al servicio de quién estaba no estaba al servicio de la revolución ciudadana no, 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 no cuánto costaba Coca-Cola Sinclair cuánto se dijo que costaba y cuánto terminó costando entonces de qué lado estuvieron pues de qué lado estuvieron entonces estuvieron a favor de la inversión nacional o de la inversión extranjera de la inversión extranjera ¿por qué constituyeron una empresa de economía mixta la refinería del pacífico? no es que es ingenuo John yo a usted que lo veo como un profesional que va a tener largo en el ecuador para incidir en muchas cosas porque se ve su ansia de aprender y desarrollarse usted tiene que tener una figura para entender por ejemplo crear una empresa economía mixta de refinería del pacífico ¿cuál era el objetivo? que no se someta a los procesos de contratación pública eso lo dictaminó incluso el procurador Diego García Carrión de ese entonces entonces no es que crean la empresa de economía mixta porque sí sino que le hacen un bypass a la ley de contratación pública entonces después la contraloría no puede actuar porque ¿cómo le aplica la ley de contratación pública a las contrataciones de la refinería? entonces ¿de qué lado estuvieron los traviesos? no es que estaban haciendo una revolución popular no, no estaban en otro patín estaban en otro patín doctor pero entonces ¿por qué los grandes grupos económicos las empresas y determinados sectores de la derecha en contra de esta ideología o partido político dicen que profesan esa ideología como tal entonces por eso le digo ¿de qué estamos hablando? o sea ¿quiénes profesan esa ideología? ¿mande? ¿quiénes profesan esa ideología? o sea se supone que según los opositores a la candidatura de Andrés Arauz dicen que por ejemplo él representa el socialismo el comunismo a la izquierda etcétera etcétera que vamos a hacer Venezuela va a desdolarizar la economía los opositores entonces ¿por qué? si como bien hemos analizado sí es muy sencillo John ¿qué demostró Correa? a ver caractericémoslo despacito ¿qué demostró Correa en su gobierno? que él cuando le falta dinero o se endeuda o le mete el alboncillo al de al lado ¿a qué me refiero? tomó plata de la reserva monetaria que no le pertenecía al gobierno porque ahí había plata de los bancos ahí había plata de los gobiernos autónomos descentralizados allí había plata del seguro le metió la plata directamente la mano directamente al bolsillo del seguro social se sobreendeudó prevendió el petróleo entonces ¿qué demostró la revolución ciudadana? que si si les entraba 10 dólares de ingresos se gastaban 20, 30, 40 o 50 entonces ¿qué tenemos que razonar? ¿qué tenemos que razonar? ¿qué es lo que se nos viene? porque eso es lo que hizo Chávez y luego lo que hizo Maduro pues o sea cuando ya no tienes de dónde sacar entonces expropias y así creas así no se crea riqueza así se crea pobreza cuidado con que el objetivo es repartir equitativamente la pobreza el objetivo es repartir repartir la riqueza pero no equitativamente la pobreza entonces ¿con qué se viene? si cuando estuvieron lo sobreendeudaron al Ecuador y mañana con ese discurso populista porque esa es la suerte del populismo el populismo es a qué esa masa que no tiene forma que de pronto se viva y de pronto tomó otro rumbo eso pasaba con el nazismo eso pasaba con una cantidad de los fenómenos populistas y mañana tenemos otro discurso otro discurso y apelan al resentimiento social pero hicieron diablura y media hicieron diablura y media y barbaridades torpezas le voy a poner ejemplo de torpezas o sea el Ecuador exporta petróleo e importamos derivados una brutalidad sin nombre una brutalidad sin nombre pero uno dice a ver ya coges experiencia y no hagas lo mismo en otros sectores ¿qué hicieron en la minería? que exportemos concentrado de mineral exportemos y que se mida en otros países donde se los refine cuánto mismo salió de oro de níquel de litio de plata y de otros minerales eso es una brutalidad porque eso está en manos de un inspector o de dos inspectores que nos digan salieron tantas toneladas de oro y si salió más pero además ¿dónde está el valor agregado a la economía? si ya quería desarrollar la minería que yo no estoy de acuerdo con la minería a cielo abierto porque acá alguien se confunda conmigo pero partamos del supuesto que él quería desarrollar la minería crea centros de fundición en el Ecuador pues centros de refinación pero no haga la torpeza de exportamos concentrados el hombre no estaba en nada la carretera a Manaos nunca hubo se alió con Chávez para hacer la refinería de Manaví y sucede que Chávez estaba quebrado yo puedo querer asociarme con una persona pero si esa persona no tiene dinero por más que sea mi amigo estoy haciendo una estupidez pues entonces ¿qué quieren repetir? siempre tenemos que mirar los que ya estuvieron y decir si esos estuvieron y ya hicieron esto les damos una segunda oportunidad que para que vayan por el vuelto no tiene sentido pero avancemos porque se nos van a quedar los otros candidatos que van a resentir que no digamos nada de ellos y nosotros estamos dispuestos aquí a decir todo lo que debamos decir de ellos con quién o con quién sigamos correcto correcto doctor le comprometo tenemos mucho que hablar créanme le comprometo que para un programa especial podríamos hablar de los 10 años del gobierno del presidente correa quisiera pasar al tema de por ejemplo de la candidatura de guillermo lazo sin duda alguna es según las encuestas va en segundo lugar el señor lazo ya con la salida de álvaro no hay que ver cómo se comporta la candidatura o la campaña ahora en enero que sin duda alguna ahora en enero es donde está el caldo de cultivo como tal o qué es lo que van a ofrecer como tal o cómo va a determinar perdón cómo van a recibir el mensaje los el electorado como tal entonces ¿cómo valora usted la candidatura del señor Guillermo ¿usted cree que puede pasar a segunda vuelta con el señor Andrés Arauz con el señor Pérez etcétera ¿cómo valora la 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 candidatura del señor lazo qué ideología qué espectro político ¿cuál es su opinión doctor? A ver lazo es un banquero el sector de la banca es el que más ha ganado dinero es más hace pocos días declaró el mismo presidente de la asociación de bancos privados el mismo presidente de la asociación de bancos privados que les ha ido muy bien el año anterior claro mientras el pueblo se muere de hambre a los bancos les ha ido siempre bien entonces él es un banquero es un banquero sin escrúpulos que estuvo apoyando al gobierno de Moreno durante todo el tiempo entonces no debemos no debemos dejar de tomar eso en consideración primera cosa segundo vamos directamente al plan de trabajo si no no llegamos a poder llegar a los otros por ejemplo para que se vea que yo no hablo en el aire para que se vea que yo no hablo en el aire aquí está dato de el 28 de diciembre la banca cierra con una buena tendencia al alza o sea da vergüenza da vergüenza que o sea son los que no les ha pasado nada mientras todo el mundo esté hecho pedazos a ellos no les pasó nada a ver vamos al plan de gobierno de lazo hay cosas que son para que nadie entienda si usted entiende me cuenta implantar zonas francas de salud para invitar empresas a formar parte del sistema nacional de salud a ver zonas francas no entiendo que quiere decir con zonas francas de salud o sea de pronto por ahí crean unos unas áreas con unos cerramientos y uno se hace atender dentro de eso paga tal vez una tarifa no sé qué quiere decir con zonas francas y luego dice para invitar empresas a formar parte del sistema nacional de salud si todos pertenecen al sistema nacional de salud pues de acuerdo al código orgánico de la salud que no se ha enterado de eso Lazo luego dice nuevos sistemas de salud y pensiones delegar la administración de los mismos esto es grave o sea está diciendo en otras palabras porque el sistema de salud quien lo maneja aparte de que hay hospitales públicos y aparte de que hay el seguro social que también maneja temas de salud y el seguro social también maneja el tema de pensiones y dice delegar la administración de los mismos aquí en el sector privado o sea por ejemplo el Carlos Andrade Marín de Quito se convierte en un hospital delegado a la empresa privada que también van a privatizar la salud que ha sido construida con gran esfuerzo la salud los hospitales la infraestructura si de hecho usted toca un punto interesante porque yo también leía el plan de gobierno del señor Lazo y ahí precisamente esa parte me parecía un poco incongruente porque si bien es cierto él dice que quiere garantizar un sistema de salud de calidad y gratuito como tal pero en las propuestas que él establece como tal habla de precisamente delegar la administración al sector privado o a determinadas cadenas farmacéuticas grupos hospitalarios etcétera 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 entonces ¿cómo entender esto? o sea ¿no hay una falta de articulación como tal? ¿qué opina? Está es tan sencillo de entender como los clientes es tan sencillo el Estado cuando administra una empresa pública cuando administra un hospital cuando administra lo que sea no tiene afán de lucro porque sería estúpido que por ejemplo el Carlos Andrade Marimba por poner un ejemplo el hospital no recuerdo como se llama el Pablo Arturo Suárez y etcétera de hospitales y en Guayaquil hay cualquier cantidad de hospitales y en todo el Ecuador sería ilógico que tengan ganancias o sea el tema es administrar un servicio público de salud cuando le entregan al sector privado esto en la Cochinchina en Tangañica en el Congo en donde sea el sector privado busca lucro y utilidades entonces que se vaya a la Cochinchina que se vaya con estos planteamientos hacernos creer que quieren hacer filantropía luego dice esto podría relacionarse por ejemplo con el tema este que el presidente Moreno en su momento dijo por ejemplo monetización de activos podría ser algo parecido o como lo que usted y yo abordábamos hace tiempo del tema de las alianzas público-privadas que en realidad lo que hay detrás es la privatización de determinados bienes o activos que tiene el Estado como tal es parte de eso o sea sería no solamente privatizar el petróleo las telecomunicaciones electricidad sino también la salud y dentro de la salud la infraestructura de salud entonces todo esto tendría que pasar al sector privado luego dice mejorar el proceso de acceso a la universidad pajas eliminar la tabla de consumo de drogas y prohibir estas sustancias me parece bien porque es una alcahuetería eso de que si se consume menos no hay un delito me parece bien mecanismos para que planes habitacionales mecanismos para que las entidades financieras respalden un plan de construcción de vivienda social y porque tu banco de Guayaquil no hizo un plan de vivienda social porque te está esperando a llegar para que porque mira lo que dice mecanismos para que las entidades financieras quien son las entidades financieras no es el estado pues respalden un plan de construcción de vivienda social y porque no hiciste como banco de Guayaquil ley de oportunidades o sea estas son las cosas que a mi me revientan el hígado o sea cuando por ejemplo dictan la ley de apoyo humanitario para precarizar las relaciones laborales y por ejemplo el trabajo por horas y todo eso que es que es prohibido por la constitución prohibido y sin embargo dictaron la ley con los votos de Creo y de Guillermo Lazo de la gente de Guillermo Lazo ahora plantea porque siempre buscan los nombres ampulosos ley de oportunidades laborales oportunidades laborales con mecanismos de contratación para una transición adecuada a un mercado laboral o sea de transición a un nuevo sistema de trabajo generar al menos un millón de empleos productivos mediante la creación de modelos modelos de contratación rompen el código del trabajo rompen las normas constitucionales nueva cuestión que plantea eliminar el impuesto a la salida de divisas a ver cuando uno analiza el presupuesto cuando uno analiza lo que pasó yo por ejemplo tengo analizado hasta noviembre me falta analizar diciembre el ecuador recaudó más o menos 1500 millones de dólares por el impuesto a la salida de divisas que quiere decir eso que en el ecuador salió al exterior en el año 2020 30 mil millones de dólares al ecuador somos exportadores netos de capital y por eso que no hay ahorro interno y por eso es que nos sumimos en la pobreza y entonces eliminar el impuesto a la salida de divisas claro como buen banquero sigan sacando la plata afuera a los paraísos fiscales o donde sea programas de crédito con al menos 1000 millones para financiar agricultores al 1% de interés y un plazo de 3 años veremos si lo cumples pero por qué no lo hiciste con el banco de Guayaquil pues si tú tenías mecanismos de crédito por qué no por qué no financiaste agricultores con el 1% de interés y un plazo de 30 años por qué no lo hiciste que quiere ser con la plata del estado que no hay por qué no lo hiciste dar paso a la inversión privada esto es gravísimo o sea es lo mismo que dice el gobierno dar paso a la inversión privada en la importación distribución y comercialización de los combustibles o sea no te olvides John que cerramos el 2020 con petróleo 48 dólares estamos cerca de que lleguemos a los 55 dólares y pasemos de los 55 dólares y ahí veremos a cómo nos toca el galón de gasolina extra y el galón de gasolina de diésel en algún momento vamos a estar pagando hay que tomar en cuenta el decreto 1158 de la liberalización del precio de los combustibles como tal recordando de que esto va a aplicar para todos los tipos de combustibles ¿verdad? claro pero todos los tipos de combustibles luego dice renegociar los contratos petroleros y luego dice el esquema de participación o sea del modelo de contrato de participación quiere decir es la práctica exitosa mundial que atrae miles de millones en inversión privada si es cierto que atrae porque se van robando la plata claro que atrae pues o que se está olvidando lo que pasó con el modelo del contrato de participación que lo implementó Maguad y que vino implementado desde Maguad y que hicieron la fiesta con el Ecuador y nos pagaban una puchuela de dinero y se llevaban toda la plata a las empresas petroleras que se está olvidando esto ya tuvimos en el Ecuador es como que alguien dijera después de unos 10 años oigan volvamos al COVID o sea el esquema de participación en el tema de contratos petroleros fue nefasto para la industria petrolera que no se ha enterado y claro que trae a inversionistas porque es el modelo de contrato que más les conviene luego dice reestructurar los contratos de preventa y compromiso petroleros con la China o sea reestructurar los contratos de preventa y compromiso con la China o sea seguir con la China a pretexto de estructurar seguimos endeudándonos luego esto 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 si no lo entiendo sanear ¿cuál era la qué concepto que en el léxico quiere decir sanear? sanear la venta de facilidades actividades de lobby teatros preferenciales mediante una reforma al código orgánico administrativo y etc cosas para erradicar el testaferismo en las instituciones públicas con una reforma de ley orgánica de servicio público de tal manera que sea posible la verificación de requisitos más estrictos o sea sanear es facilitar o es es evitar que esto se produzca en la contratación eso es tan ambiguo la redacción que a mí por lo menos no me permite entender lo que quiere decir ejecutar la extinción de dominio eso es violar el principio de declaración de persuasión de inocencia de toda persona porque usted no puede quitarle los bienes a una persona sin antes que tenga una sentencia de autoridad en firme que declare la culpabilidad pero la sentencia tiene que estar en firme pues entonces esto de la extinción de dominio es para llenar los oídos de la gente que dice que tenés la plata no sé quién ya no sé cuánto y en el principio les gustaría que les quiten los bienes van a decir pues soy inocente no ya te quité con que estés acusado ya la extinción de dominio esto es violatorio de los derechos humanos continuar inserción en la alianza del pacífico como si en la alianza del pacífico queremos competir cuando tenemos una industria famélica que consume el 14% de la energía en el ecuador y queremos competir en alianza del pacífico imposible administración de justicia dice tres ejes independencia transferencia accesibilidad pero si tú Guillermo Lazo has sido uno de los que más apoyó el siete veces si hubo independencia de la justicia no hubo transparencia en la justicia no hubo accesibilidad en la justicia con lo que ustedes facilitaron con su votación y con la elección de los miembros del consejo transitorio no entonces de qué estás hablando entonces para no alargarlo al tema hasta allí voy con Lazo doctor no pero pero faltan algunas propuestas este falta por ejemplo él propuso el tema de libre porte de armas como una propuesta en el tema de seguridad también está el tema por ejemplo de que también él proponía por ejemplo él iba a proponer una reforma normativa a la ley orgánica de educación superior y él en sus múltiples campañas ha prometido por ejemplo quitar la famosa prueba del CEMECID como tal quiero enfocarme en estos dos temas educación y seguridad es viable eliminar la prueba como tal doctor cuando lo de fondo es un problema sumamente estructural porque hay una serie de matices ya que no es solamente el tema de la institucionalidad sino también de la formación del joven como tal que es un tema sumamente estructural como por ejemplo su entorno su formación la pedagogía el transporte como tal la movilidad del estudiante la forma en que recibe este tipo de clases y cuando ya le toca decidir una carrera es sumamente complicado porque más que nada en el tema de que este famoso mito del libre ingreso nunca ha existido sino que más bien ha sido un mito como tal y nunca fue del todo nunca se generó una política pública que de alguna manera dinamice este tipo de problemáticas por un lado de la educación y por el otro el Ecuador está preparado para el tema del porte de armas entendiendo de que nuestra cultura es violenta tenemos conflictos históricos sin resolver hasta el sol de hoy y vemos ahora por ejemplo de que en algún momento como usted bien lo manifestó va a llegar un momento en que la ciudadanía va a explotar y va a tomar la justicia por cuenta propia y eso va a generar un problema muchísimo más grave no solo en el tema de seguridad sino también en el tema social entonces comenten las dos problemáticas a ver lo importante es analizar que tiene que presentó en el programa de gobierno y que es lo que ha venido diciendo en los medios de comunicación porque su propuesta es en 86 páginas y hay cosas que están allí y hay cosas que las ha dicho solamente a los medios entonces yo estoy haciendo un análisis de lo que consta en el programa de gobierno entonces eso hay que tomarlo en cuenta segundo por ejemplo plantea una especie de independencia académica de las universidades de sus entes reguladores entonces no va a haber una política pública de educación eso lo tiene claro pero eso lo tiene claro ahora en el tema de armas es un tema clave en el Ecuador y en el mundo nos venden una idea que es una idea atravidaria la seguridad nacional y la seguridad en general la seguridad pública se basa en que hayan armas que hayan trajes robocop que implementemos el número de policías el número de militares no, no, no la seguridad se basa en un concepto económico que la gente tenga acceso a salud a educación a vivienda a empleo no puede ser que tres de cada cinco ecuatorianos que tienen que tenían posibilidades de acceso a posibilidades de trabajar estaban en informalidad y en el desempleo antes de la pandemia peor después de la pandemia entonces ¿qué es la doctrina de la seguridad nacional? es que tengamos una economía sana donde alguien no se aficione de la cartera de alguien pues ni de entrarse en una casa para recibir una andanada de tiros es crear una sociedad más justa no es más armas o sea ¿cómo quieres resolver el problema? ¿cómo quieres resolver el problema? tiros así quieres resolver el tema de la economía entonces eso demuestra la mentalidad que tiene a lo gringo porque si en algún país hay esto es en Estados Unidos entonces quieres resolver el tema a lo gringo a lo gringo entonces con armas donde puede comprar cualquier arma y mañana es el pandemonio en el Ecuador y entonces se va a vivir en Estados Unidos entonces debería hacerlo allá sí puede comprar cualquier arma y hay que ver lo que pasa en Estados Unidos con el tema de armas no sé si me permite pasar a los otros candidatos para avanzar sí doctor solo para culminar ¿a quién le beneficia esta candidatura de Guillermo Lazo como tal? se ha manifestado por ejemplo Juan Fernando Velasco dijo en una entrevista no sé si usted habrá escuchado de que Guillermo Lazo ha tenido más influencia en el gabinete y en las decisiones económicas que él mismo en la administración del presidente Moreno lo cual se generó una polémica en el sentido de que era un secreto a voces que siempre se lo ha manifestado como tal entonces y si a esto le sumamos el hecho de que por ejemplo ¿cómo esto termina doctor? si a esto le sumamos el hecho de que por ejemplo quizás la prueba oficial la prueba oficial sería el famoso pacto por la gobernabilidad que se firmó en mayo del 2019 entre Creo y Alianza País y entre otras agrupaciones políticas entonces si bien es cierto oficialmente según el propio Guillermo Lazo en una entrevista que dio ante la posta decía que esto era un acto de madurez política pero la versión extraoficial es que muchos lo tradujeron como un famoso pacto por debajo de la mesa o como por ejemplo un acuerdo como para que de alguna manera las comisiones en la asamblea puedan estar estructuradas etcétera 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 entonces ¿cómo entender esto doctora? ¿quién le beneficia esta candidatura y cómo entenderla como tal? ¿cuál es su opinión? Es sencillo pues o sea nuevamente el co-gobernó con Moreno el co-gobernó con Moreno y durante la administración de Moreno por ejemplo si algo no se hizo fue la fijación de tasas activas de interés por parte del Banco Central y de la Junta de Regulación más que del Banco Central porque el Banco Central lo que hace es publicarlas nada más tasas activas de interés que debieron ser de otro tipo en una economía dolarizada ¿cómo puede ser que los emprendimientos por ejemplo tenían tasas entre el 19 y el 28% de tasa de interés ¿cómo cómo lograban eso? con lobby con una llamada telefónica colocando sus propios miembros en la Junta de Regulación para que la banca goce de buena salud pues co-gobernaron ¿acaso Patricio Donorso no lo dijo de frente que había un pacto político en el Congreso y no en el 2019 lo dijo en el 2018 2018 pero además llegan al poder Moreno y lo primero que hace es ponerse al segundo de los que perdieron las elecciones la primera elección que tuvieron que hacer cuando lo sacaron a las las que lo ingresaron con todo el aplauso del aplauso de Creo y del Partido Social Cristiano pues y de ahí para adelante o sea ellos han definido la política económica las leyes se han dictado han sido con los votos de ellos hay que ver la vergüenza que es para el actuador el tema del arbitraje internacional vea John por principio en cualquier parte del mundo y cualquiera persona que me escuche puede hacer esto ponga en un diccionario que es el arbitraje y le va a contestar el diccionario que sea diccionario jurídico el diccionario Larousse el que sea le va a decir método alternativo de solución de controversias alternativo en las leyes se dictaron con Creo con el Partido Social Cristiano pusieron que era obligatorio el arbitraje en los contratos con empresas internacionales eso es ser salvaje pues porque ¿de qué ley estamos hablando doctor? ¿de cuál ley estamos hablando? ¿de cuál ley estamos hablando? disculpe la ley que dictaron en el 2019 la tengo en el internet se la puedo mandar la ley de simplicidad y progresividad tributaria de casualidad esa esa es la con esa es la la que armaron la que armaron esto y entonces espéreme un ratito si quieres se la doy entonces cuando uno ve esto dice ¿qué pasó? pues oye doctor pero usted cree que por ejemplo Guillermo Lazo perdió quizás una oportunidad para capitalizar el voto que consiguió en 2017 por ejemplo el 48% de la votación que sacó en ese momento para capitalizar no él se desgastó compartiendo compartiendo el gobierno con Moreno ahí es donde él comenzó comenzó a desgastarse terriblemente y obviamente eso eso lo terminó hundiendo lo terminó hundiendo entonces no tengo exactamente el nombre me voy a me voy a perder en medio de toda la información no se preocupe ayer nomás lo estaba revisando y lo pusieron como obligatorio aquí está aquí está para que vea que estamos informados me demoro un poquito ley para el fomento productivo porque estos son los nombres ampulosos ah ya ley de fomento productivo ley para el fomento productivo atracción de inversiones generación de empleo estabilidad de empleo y equilibrio fiscal registro oficial del 21 de agosto del 2018 registro suplemento registro oficial 309 aquí pero esa ley también lo promovió Richard Martínez en su momento quien fue pero 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 claro es que es parte de las cámaras es parte de la misma rosca de la rosca de la oligarquía del Ecuador pues aquí se incluyó a continuación el artículo 16 del código orgánico de la producción comercio inversiones algunos artículos por ejemplo que dice uno de ellos el estado ecuatoriano deberá es obligatorio pactar arbitraje nacional o internacional para las disputas generadas a través de contratos de inversión otro para contratos de inversión que superen los 10 millones de dólares de los Estados Unidos y América el estado deberá pactar arbitraje nacional o internacional en derecho de concordidad con la ley y indica incluso cuáles son las reglas que van a aplicar las reglas del CNUDMI que es lo mismo que el UNCITRAL que es administrado por la corte permanente de arbitraje de la Haya que vayamos a arbitraje de la corte internacional de arbitraje de la cámara de comercio de París o a la comisión internacional de arbitraje de la cámara de arbitraje comercial la CIA esto fue un atropello esto fue un atropello a la constitución un atropello a lo que tanto se dijo que había que defender porque a través del arbitraje internacional nos han sacado hasta las plumas y esto ahora es obligatorio pactar arbitraje estas son las imposiciones de la derecha de la derecha ortodoxa de la derecha atrabiliaria que hizo lo que les dio la gana en el Ecuador aquí lo tiene reglamento registro oficial suplemento 309 21 de agosto del 2018 ley para el momento productivo atracción de inversiones generación de empleo estabilidad de empleo el nombre no me acordaba porque son nombres se necesita buena memoria para recordar ese nombre tan grande pero ahí está ahora quiere que quiere que por ahí les demos una manito de gato a los otros candidatos correcto doctor yo creo doctor Vera creo que la señora Jimena Peña tendrá que esperar para la próxima semana Vera pero invito a que terminemos con con Yacu Pérez que le parece a ver Jimena Peña es realmente un postre muy rico para ver cómo nos plantea todo lo que ellos no han hecho entonces pero no importa veamos Carlos si veamos Carlos para la próxima semana veamos Jimena Jimena Peña por si acaso para los que nos están escuchando eso es eso es un postre si quieren divertirse hay que ver el programa de gobierno de Jimena Peña el plan de de Carlos Pérez ya Huartambel lo denomina minca por la vida minca es una minga por la vida siempre tratando de meternos como que la madre tierra la chacana cósmica el yacu el agua el fuego la nina la no sé qué y no sé cuántas vainas el documento está en 41 páginas que fueron inscritas en el Consejo Nacional Electoral voy a leer lo básico incrementar a ver despacito John otra vez por favor póngase como en los aviones cinturón de seguridad en los carros para que nos caiga de la silla incrementar el presupuesto público la plata del estado que no hay para el cuidado de todas las personas especialmente para las dependientes y vulnerables entonces viene el tema o sea nada más dice quiero que me cuiden a tal y el estado tiene que ponerle timbrar aquí está la persona que le va a cuidar los dependientes y vulnerables especialmente porque es para todas y como especiales de atención los dependientes vulnerables esto ni Suiza lo hace ni Finlandia pues esto no lo hace nadie en el mundo anda a tomarle del pelo a otra persona pues se tomarán iniciativas y se apoyará las políticas para enfrentar los problemas del cambio climático tema que lo tienen como un remoquete y no entienden qué es el cambio climático cambio climático es para la gente que investiga el cambio climático generalmente se produce más por causas naturales que por causas antropogénicas no por por la acción del ser humano no lo entienden solo sobre esto le impuso a John que en algún rato me invita a hablar de cambio climático revertir las concesiones mineras a mí no me gusta a mí no me gusta la minería ha sido abierto por si acaso a mí me parece una salvajada especialmente en zonas de biodiversidad porque esa es una herida abierta en la tierra no es como la explotación petrolera que es como una inyección es nada más una inyección de una plataforma de menos de una hectárea salen 20 25 pozos y se perfora con perforación horizontal direccionada en la minería es bótate abajo toda la toda la montaña pero que revertir el estado de todas las condiciones mineras yo le dijera sí pero si sabes que todas están bajo contrato bajo arbitraje internacional firmadas por el gobierno de por el gobierno de de Correa en especial y de Moreno si sabes y si sabes que si reviertes las concesiones te van a meter un arbitraje internacional y te van a sacar hasta hasta lo que no tienes en los bolsillos entonces suena bonito pero ahí se convocará consulta popular para que los cuatro de las urnas decidan si se debe o no continuar con la minería metálica entonces aquí tienen que decir con la que ya está firmada en contratos o con la que no está firmada en contratos porque la que está firmada en contratos se nos viene arbitraje internacional y entonces sacarán el centro y la limosna a las empresas hacer de la salud y de la educación los ejes de la reorganización de la producción del país palabra bonita no me voy a dedicar mucho a las palabras bonitas pero mire lo que plantea Jaco Pérez reducir las horas de trabajo y mantener el salario ¿entendió John usted eso? ¿si entendió eso? o sea trabaja por decir algo seis horas o cuatro horas pero que te paguen lo mismo yo no estoy de acuerdo con la reducción de las horas de trabajo porque eso es precarización de la relación laboral pero sería una estupidez que a alguien le hagan trabajar menos pero le paguen el total del salario ¿quién solo plantea? si más de una persona va a decir hijo de Dios nos va a ir bien vamos a trabajar cuatro horas y nos pagan el total o sea ¿qué pasó? o sea renta básica universal financiada por quienes más ganan y más tienen siguen con el tema impositivo ¿hasta cuándo padre Almeida? así comenzó Chávez y terminó con Maduro hasta que ya se comieron todo como pasó en Cuba en Cuba se comieron todo entonces ya no hay que repartir seguro social campesino ampliado y acceso a ingreso mensual de las familias campesinas seguro social campesino ampliado si esto es parte de lo que quebró el seguro social porque esto no entraba dentro de las dentro de los cálculos actuariales porque usted dice ¿cuánto me ingresa por los que aportan y cuánto son los el universo de contribuyentes al seguro social para ver si puedo atenderlos o no cuando de pronto dijeron que entra el seguro social campesino del gobierno de Borja comenzaron a destrozarlo al seguro social porque lo que aporta una persona tiene que ir para para el seguro social de personas que no aportan o que aportan una mínima cantidad entonces claro si el estado cumpliera y tuviéramos un estado fuerte que pudiera que pudiera invertir y hacer una inversión social pues si no tenemos ni para pagar las deudas ni para pagar la deuda pública sustituir el uso de petróleo y derivados por otras formas de producción de energía a ver esto esto le han dictado y ha cogido el lápiz y ha anotado biomasa biogás energía fotovoltaica y eólica orientados hacia la sostenibilidad ambiental le faltó la energía geotérmica y algún otro tipo de energía yo soy yo conozco de este tipo de cosas porque manejé la organización latinoamericana de energía y justamente en la época que yo manejé américa latina a través de la organización latinoamericana de energía conoció los manuales de producción y de desarrollo de este tipo de energías pero el gran problema de estas energías son los costos y al final la gente va por costos usted le dice anda a comprar un galón de gasolina que te rinde este poder calórico y anda a que te que te den energía fruto de energía eólica tiene que haber un subsidio descomunal entonces de dónde vas a sacar la plata y acuperes que crees que es cuestión de decir sustituyó el uso de petróleo y derivados que es la energía en el mundo no en el ecuador la más barata el gran problema que tiene la humanidad es que no puede impulsar el crecimiento de las energías alternativas porque por costos no pueden a la gente decirle anda a pagar tres cuatro veces más por esta energía cuando la energía que se produce a partir del petróleo cuesta tres cuatro cuatro veces menos luego dice esto esto no sé si vamos a entender esto John se realizará una auditoría a la deuda externa me parece bien sin hacer auditoría a la deuda externa a la deuda ecológica allí va a haber una especie de manipulación pero no te olvidarás de que cuando hagas una auditoría a la deuda ecológica no te olvidarás de la deuda de Chevron que la anularon con arbitraje internacional en base al tratado de protección de inversiones con Estados Unidos que no lo que no lo anuló el presidente Correa porque allí nos quedamos en la remediación ambiental del oriente y luego dice que también habrá una auditoría de la deuda histórica colonial yo no lo entiendo a ver si tú lo entiendes John que lo vamos a le vamos a pedir que nos responda Gonzalo Pizarro Francisco Pizarro pero además ellos creen que son puros sin puro apellido fue un apellido judío castizo él es Pérez Pérez es un apellido judío ¿a quién le quieres pedir una cuenta de una deuda histórica colonial? ¿a quién? ¿a los judíos? ¿a los incas que nos colonizaron los pueblos antiguos los pueblos ancestrales que harían esta parte del norte del Tahuantinsuyo? ¿a quién? ¿a quién le pede la auditoría de la deuda histórica colonial? solo una pequeña acotación doctor también bueno esto no sé si está dentro del programa de gobierno pero él en su momento lanzó esta famosa propuesta de exportar barriles de agua también habló sobre promover incluso la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas durante las primeras entrevistas ahora en contacto directo con Ecoavisa entonces deja mucho para el debate público no sé qué piensa usted y también no sé si le podría hacer acuerdo a la ciudadanía de cuál ha sido el rol de Pachacuti en estos últimos años en dónde ha estado cuál ha sido sus planteamientos cuál es su opinión doctor ya ya le voy a hacer ese análisis solamente déjeme terminar también hay otros también hay otros pero pongámosle este que me parece importante impulsar el pago de la deuda del estado al IES me parece bien siempre que haya plata desde luego mediante ahora sí cómo es que quiere que le paguen mediante la transferencia o participación del IES en empresas públicas rentables sobre todo en áreas estratégicas a ver a ver el IES no puede manejar una empresa pública por ejemplo podrá el IES manejar la CNT no pues entonces no te pidas que te transfieran la CNT no te pidas no pidas que te transfieran unos campos petroleros por ejemplo o una central hidroeléctrica qué pasó al IES para el pago de la deuda que te paguen es otra cosa que se hagan fideicomisos es otra cosa que se busca algún mecanismo para que el IES se robustezca pero no plantees pavadas o sea que el IES se haga cargo de empresas públicas rentables especialmente estratégicas o sea no pueden plantear eso pero cuál ha sido el papel de Pachacuti el papel de Pachacuti ha sido juntarse a toda suerte de gobiernos durante todas estas administraciones de los últimos X años desde que comenzaron ellos a tener protagonismo para ordeñar la vaca cada vez que han podido cuando la vaca ya no dio leche lo pateaban entraron con Lucio coqueteando después lo patearon y así entraron entraron también con el tema de Correa después lo patearon o sea es ir avanzando cuál es el en dónde están este rato si hacemos un termómetro de ellos y les ponemos un termómetro para medir la temperatura vamos a ver en dónde están en este momento están buscando que se les conceda territorios porque ya tienen jurisdicción en justicia indígena que no está detallada porque está abierta porque que me digan que es para resolver conflictos internos perfecto pero no es en materia penal un tipo delinque mata a una persona le dan una una latigueada un baño de agua fría y le ponen le echan una ortigueada y a otra persona que hace exactamente lo mismo que es tan mestizo como el mismo indígena porque los mestizos son indígenas aquí en el mundo no hay nadie puro al otro indio al otra persona le ponen 16 años de prisión ¿qué es eso? ¿qué es eso? esto lo obtuvieron y hay casos pues ¿qué pasó con los que mataron a esas gentes en Pujili por ejemplo? no pasó nada o sea va a irse a la casa ¿qué pasó con Engallo Rumi cuando lo mataron a una persona? la corte los absolvió porque estaban dentro del concepto cultural indígena entonces se creó lo que se llama el derecho el pluralismo jurídico que es una estupidez porque además es una violación a los derechos humanos no pueden juzgar a dos personas con diferentes sistemas cuando no hay dos culturas ellos son la misma cultura no saben que nos quieren hacer creer que porque uno que otro habla quechua ya son otra cultura otra cosmovisión otra forma de ver la vida ellos andan en sus camionetas con sus celulares algunos incluso son potentados pero además son fruto de una colonización incaica que vino muy pocos años antes que la conquista de los españoles ellos aquí nosotros los mestizos somos producto de dos pueblos conquistadores el pueblo inca y el pueblo español no de un pueblo conquistador de dos pueblos conquistadores pero nos venden la idea de que aquí ha habido no sé qué y no sé cuánto por favor y luego siempre buscando cómo se posicionan cómo ganan un espacio su bandera es la bandera del Cusco es la bandera del Cusco lo que les decía o sea nada más si alguien tiene un internet ponga bandera del Cusco y sale la bandera de Pachacuti entonces ¿por qué tienen la bandera del Cusco? pregunta ¿por qué tienen la bandera del Cusco? porque se creen una sola hernia con el sur pues con lo que es el Perú y con lo que es con lo que es toda esa zona pues son una transnacional indígena porque por eso por eso tienen la bandera ¿por qué se llaman Pachacuti? ahora quieren darle una explicación forzada de que no que es otra forma de interpretar el nombre Pachacuti Pachacuti que es el Inca conquistador déjense de vainas el que inicia la conquista el Tahuantinsuyo y entonces por ejemplo ¿qué papel cumplieron en las protestas populares? cuando la gente le aportó al país 11 muertos 1072 heridos y 1382 personas detenidas arbitrariamente ellos fueron la noche de octubre ¿no verdad doctor? ellos fueron la noche del 13 de octubre del 2019 a negociar con el gobierno y a pagar el incendio a pretexto de no darle un triunfo al correísmo como que la protesta popular era por Correa cuando era por la focalización del subsidio de los combustibles y entonces le dieron un triunfo barato y no participaron en los días claves de la protesta recuérdense yo tengo todo documentado yo yo no soy una persona que salgo así nomás los comunicados de la Conaye que decían que disponían que las bases no salgan del ágora de la Casa de la Cultura en los días claves de la protesta entonces ellos no estuvieron en eso y veamos los twitters que sacó Salvador Quispe que sacó Jaime Vargas y todo lo que hicieron ellos no estaban ellos desarmaron la protesta desarmaron la protesta para no darle un triunfo a otro tipo de bases populares y quedarse ellos como una especie de alternativa ellos son una alternativa étnica étnica primero no hay razas puras en el mundo dígame en qué país del mundo hay una raza pura no existe ¿por qué no existe? porque la humanidad es el producto de la conquista de todos los pueblos contra todos los pueblos entonces es una mezcla de todo vamos a poner un ejemplo los incas ¿acaso que los incas nacieron puros? ¿por qué Pachacútic se convierte en la figura central de su historia? porque estaban cansados de ser dominados dominados por los chancas por los chinchas por los aymaras por todo tipo de culturas colindantes y entonces Pachacútic utiliza algo que en el fútbol se utiliza la mejor defensa es el ataque que le dio resultado y que es como para pensarlo ¿quieres tú realmente desarrollar una mejor economía? conquista domina somete es lo que hizo Pachacútic porque si no amanecían de pronto y siempre en todos los pueblos de la humanidad todos todos los pueblos de la humanidad del pasado del más pasado de donde sea toda conquista traía como consigo la apropiación de las mujeres y la creación de mestizaje porque no es que llegaban en Cienadea que había una señorita dejémosla nomás allí no parte del botín las mujeres entonces somos producto de una mezcla de todo mire por ejemplo los españoles acaso que hay españoles la mezcla con toda suerte de culturas árabes 800 años casi estuvieron los árabes en España y la mayor cantidad de gente que vino a la conquista vino de la zona sur eran extremeños de la zona sur de España Jerez de la Frontera Huelva y etcéce cosas Sevilla Granada Toledo de ahí vino la mayor cantidad de gente por eso tenemos ciudades que llevan nombres de la parte sur de España Loja Cuenca Zamora son ciudades que hay en España de la parte sur y esa era una zona donde prevaleció la cultura árabe casi 800 años tres veces casi o dos veces y medio el tiempo que estuvieron los españoles aquí en la conquista entonces de allí vinieron vascos vinieron vinieron judíos ha venido de todo entonces ¿cuál es la cultura pura? ¿cuál es la etnia pura? nosotros somos indios puros ellos si una mezcla de todo contra todo si hace falta recordarle la historia de la historia la historia del Ecuador hay que ver lo que pasó en Yaguarcocha en Yaguarcocha dejaron uno con vida a nadie lo dejaron con vida por eso se llama Lago de Sangre ahí mataron a los caranquis en la última rebelión de los pocos pueblos que quedaron todavía sin conquistar y los mataron tanto que dicen que la laguna se ciñó de sangre y ahí hay héroes incluso de la resistencia que los mataron de los pueblos verdaderamente originarios entonces ¿quiénes están aquí? la cultura inca pues la cultura inca que no queremos reconocerla ¿por qué? ¿por qué no queremos reconocerla? a ver John porque esto es didáctico sino la gente no nos va a entender da la casualidad que nosotros nos peleamos con el Perú al inicio de la constitución de las repúblicas porque hubo la gran disputa por Jaime y Mainas entonces en el Ecuador se optó por negar la presencia peruana de sus etnias acá era como decir entonces apareció esas tesis absurdas los shiris el reino de Quito y una cantidad de cosas no, 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 no aquí estuvieron los incas el imperio incaico prácticamente cambió su sede de gobierno del Cusco a Quito por eso por eso que venían embajadas venían misiones desde el Cusco a pedir que por favor a los que ya se asentaron acá desde Guaynacapa y luego Atahualpa que por favor regresen que no dejen abandonado el Cusco al Cusco lo abandonaron porque no tenían no tenían la riqueza de las tierras que tenemos acá en lo que es el Ecuador además parece que pasaron periodos de sequía y una cantidad de problemas la gente acá llegaron y dijeron es un paraíso es un paraíso recursos fluviales hídricos por todo lado buena calidad de la tierra por la cantidad de volcanes que corrupcionaron y hay una buena cantidad de tierra negra y entonces se quedaron acá los incas pues si usted si usted algún día viene a Quito viene a Quito le invito a que me llame y le hago conocer los vestigios de la ciudad inca de Quito que los mismos quiteños no la conocen pasan al lado caminando por las calles y ni siquiera se dan cuenta que están pasando por ruinas incaicas porque mire por ejemplo el cuartel que cuidaba a Quito porque los porque tenían mucho cuidado el impervisreinato del Perú de controlar esta zona se llamaba cuartel real de Lima que hizo el consejo capitalino de Quito en 1962 le cambió de nombre bajó las piedras antiguas y le puso cuartel de la real audiencia de Quito para que la gente crea que ahí estuvo un cuartel de la real audiencia de Quito no ahí estaba el cuartel de la real de Lima porque lo cambiaron para negar nuestro nuestro pasado donde en algún momento estuvimos ligados al Perú pero ya después fuimos 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 un país libre pues entonces por ejemplo por qué cambian la fecha de la fundación de Quito y la festeja en el 6 de diciembre para disimular que Almagro que era el segundo de Pizarro fue el que fundó Quito el 28 de agosto de 1534 desde Río Bamba entonces Benalcázar pasa medio de agache cuando no fundó nada era ocultar nuestra relación con el pasado peruano pero Santiago de Chile también lo fundaron por orden de Pizarro pues entonces porque molestan la historia hay que contarla como es para que la gente la entienda entonces pero en el fondo qué es lo que quedó acá de la conquista incaica yo me acuerdo un debate que tuve en la universidad no recuerdo si en la sécula internacional en Quito un debate sobre indigenismo con Salvador Quispe un debate que hizo época acá donde entre las cosas que le saqué la página web la página web del pueblo Saraguro donde en la página en la web que alguien puede no sé si todavía mantengan esa afirmación dice nosotros vinimos del Collao no Callao Callao es el puerto que queda al lado de Lima del Collao es unos territorios que quedan más cercanos a Bolivia por lo tanto nosotros en Loja yo soy lojano como les decimos a los Saraguros les sabemos decir mismacunas porque son forasteros forasteros es lo que les decimos cuando se les dice mismacuna los que son producto de un proceso de Mitimay son mismacunas son forasteros si los vinieron de por ahí de Bolivia poquísimos años antes que ven a los españoles y de pronto son dueños de todo como que son dueños de todo somos este es un país mestizo que tiene que proyectarse como un país mestizo somos mestizos de mil y un maneras lo otro es intentar por la vía de lo étnico apropiarse los recursos naturales y decir el agua es mía tanto que quieres incluso exportar agua es lo que ya sacó en estos días ya sacó quieres exportar en barriles agua pero el agua quien dicen esto el propietario del agua somos nosotros porque el agua se genera en el páramo no de acuerdo al derecho internacional y al derecho local los propietarios del agua son todos los que están en el curso del agua no del que nace el agua por eso el ecuador cometió una barbaridad hace unos 50 años o 40 años 40 años más o menos cuando se estaba queriendo desarrollar que los peruanos si lo hicieron porque ahí hay país acá no hay país desarrollaron la presa de poechos todo el sistema de represamiento de las aguas del catamayo chira que nosotros llamamos puyango tumbes y comenzaron a hacer y en el ecuador alguien avivato porque lo peor es el vivo que quiere pasarse de vivo pero que rápidamente cae como pendejo entonces dijeron es que no les vamos a dar el agua a los peruanos porque quieren hacer la represa con agua que está naciendo en las vertientes del ecuador el perú nos pegó una protestada de padre y señor nuestro y nos hizo entender a nosotros sino a todo el mundo de que el agua es dueño que no le quiten un litro de agua de lo que baja hacia el perú porque ellos la van a reclamar somos todos dueños del agua no es que en el páramo se genere el agua y ellos son los dueños del agua y mañana quieren territorios para decir somos dueños del petróleo ellos son dueños de tierras comunales no de territorios entonces eso por ejemplo hay que ponerlo en orden ojalá hubiera una asamblea constituyente ojalá hubiera yo me animaría entrar a la asamblea constituyente para por lo menos en estos temas fijar una pauta y rectificar todas las estupideces que se han hecho en esa materia rectificar porque ya es hora de que dejemos de soñar en pavadas y nos pongamos a tono con la verdad con la ciencia con la cultura y no hablar tanta estupidez entonces el ecuador tiene que entrar culturas milenarias cuáles culturas milenarias ecuador es fruto de culturas milenarias cuáles tal vez valdivia la tolita pero las otras las otras son del sur y vinieron y mataron a los que eran y a los que no eran es una cultura fue una conquista salvaje entonces ahora están en plan de ver como como incluso mejoran su lenguaje para hacerse pasar como como que son inocentes y lo que quieren un ratito su misma vestimenta lo dice Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina libro que lo leen todos los izquierdistas libro que lo leen todos los izquierdistas y Eduardo Galeano dice en ese libro que la vestimenta de la gente del altiplano fue ordenada en el siglo XVIII por el rey de España son es una especie de es una especie de uniforme que mandó a poner el rey de España para distinguir a las diferentes etnias lo entendieron o no lo entendieron y acá no salen con que esto es nuestro orgullo porque para que la gente y la gente los ve bailando y dicen hacían de ver bordado esos vestidos antes de que venga Colón si no conocían ni la aguja papito leanlo al Inca Garcilaso de la Vega no conocían ni la aguja no conocían el hierro estaban en la edad de bronce no conocían la rueda no conocían la escritura y de pronto ya quieren ser dueños de todo esto y todos quieren o sea como Vargas cuando lo llamaron a declarar y dijo yo quiero declarar pero en mi idioma ancestral o sea o sea la teoría de la atomización del Ecuador en mil pedazos en la cual tienen culpa los de la constituyente de la constituyente del 98 irresponsables ahí metieron una cantidad de estupideces México no cometió esos errores México siendo que tiene una cultura fuerte indígena que allí si estuvieron los aztecas estuvieron los mixtecas los totonecas los chichimecas México como es es un país mestizo cuando festeja todo México el día nacional el 15 de septiembre día de la creación del estado mexicano es un país es un país mestizo pues que creen que el 15 de septiembre en México la gente sale con taparrabos y con plumas entonces aterricemos lo cual no quiere decir quieren ponerse un taparrabos pónganse en los sitios donde están pero no vengan a pensar a querernos decir que eso era además mejor pero si nos con productos ancestrales y no sé qué cosa o sea vayan a tomar el pelo a su abuela o sea ya pero le creemos todo el mundo entonces aparece el mito aparece el mito y ahí está esa candidatura una candidatura que siempre está buscando qué masacar cómo seguir caminando hacia la creación de estados indígenas dentro del estado ellos no se sienten ecuatorianos recuerde una cosa a ver esta es la esta es la cereza en el pastel del tema Carlos Pérez esta es la cereza en el pastel que me acabo de acordar si se acuerda cuando Yacu Pérez todavía no era Carlos Pérez si se acuerda cuando intentó ingresar a Bolivia con pasaporte indígena emitido por ellos o sea por el movimiento de ellos y fue con Manuela Pic para intentar entrar y un gobierno escúcheme esto ecuatorianos un gobierno liderado por indígenas en este caso Evo Morales no les aceptó el pasaporte porque hay más seriedad pero acá acá llega el tipo y nos mete un pasaporte indígena o sea nos crea que unos son de una manera otros de otra y no sé qué y no sé cuánto y lo de aquí lo demás acá eso no se sienten ecuatorianos por eso que cuando hacen una protesta viene la bandera de Pachacuti que es la bandera del Tahuantinsuyo la bandera del Tahuantinsuyo la de siete colores si le meten un colorcito más ya desde los gays siete colores bandera del Tahuantinsuyo cuente los colores de la bandera de la bandera de Pachacuti siete colores entonces ya hemos analizado tres candidaturas correcto doctor sin duda alguna nos queda para el debate público esta este análisis que usted ha hecho logrando sintetizar sin duda alguna esto me imagino que debe haber sido un reto para usted tratar de sintetizar sin duda alguna estos planes de trabajo que toma su tiempo uno tiene que leer investigar y con lupa para tratar de desmenuzar y averiguar en dónde están esos puntos clave que la ciudadanía debe conocer y que lastimosamente a veces no se los comunica bien y como usted lo manifestó se usa un lenguaje persuasivo o a veces se quiere confundir a la gente como tal por eso debemos estar atentos y contrastar y más que nada averiguar un poquito más agradecerle doctor por haber por habernos aportado por habernos ilustrado sobre las candidaturas sobre estos candidatos esperamos la próxima semana que podamos analizar de la misma manera Jimena Peña Javier Herba Isidro Romero le propongo este este pelotón para la próxima semana para que la ciudadanía lo pueda conocer su mensaje final Jimena Peña yo pienso que deberíamos analizarlo para ir un poquito en orden Jimena Peña Lucio Gutiérrez y podemos meterlo ahí a Lucio Isidro Romero podría ser Herbas bueno por último yo tengo todos ya analizados nada más usted el próximo día martes me dice de quienes quiere que hablemos usted lo decide yo los tengo todos analizados si hubiera tiempo y la gente nos aguantara nos quedamos hasta las 3 de la mañana o 2 de la mañana y analizamos los otros 13 candidatos porque los tengo todos analizados todos analizados correcto doctor no créanme que por mí nos quedamos de largo aquí no más tenemos que ser justo con el tiempo su mensaje final a la ciudadanía doctor para culminar esta maravillosa tertura entre usted y yo el mensaje final es que pero más allá de hacer los análisis no dejar de tomar en cuenta que son planes que no se cumplen son proyectos que a veces se los plantea para engañar a la gente porque el tema es nada más vea usted un plan un plan voy a poner un ejemplo muy sencillo en el discurso de posesión de Rafael Correa el 15 de enero del 2007 dijo que no nos vamos a endeudar más allá no más allá de lo que podamos endeudarnos sin comprometer flujos futuros y qué es lo que hizo prevendió petróleo y se endeudó por sobre los flujos futuros entonces hay que analizar los proyectos los programas de gobierno pero tampoco creer que eso lo van a cumplir no lo van a cumplir muchos son engañados vamos a hacer esto lo he dicho de más acá el verdadero proyecto de gobierno programa de gobierno es el que le sale ya cuando están en el poder nada de lo que hizo Lenín Moreno tiene nada que ver con lo que le anunció dijo no a los paquetazos no a las privatizaciones y no a los despidos intempestivos qué es lo que está haciendo entonces tampoco se les tomen muy en serio por eso que hay que analizar junto a quién están con quién de dónde vienen quiénes son su entorno político porque a ello van a responder entonces no creamos analicemos pero sí sabemos a dónde quieren ir porque sabemos cuál es su extracción su procedencia su pasado su pasado por ejemplo para terminar un Guillermo Lazo que le dice como una de las propuestas claves de su propuesta generar empleo no sea sinvergüenza si votaste por la ley de apoyo humanitario y la apoyaste con toda tu fuerza para generar más desempleo tú estás queriendo generar empleo de entrada no te creo no te creo a creo entonces hay que hay que hay que mirar más allá de lo que nos plantean y entender nada más entender la manipulación mediática todo el mundo mira para otro lado para no ver la realidad y ven que lo sacan de lo sacan de lo que intentan sacar del baile todavía no lo han sacado del baile creo yo a Álvaro Novoa porque le incomoda a Lazo porque él hizo una candidatura en picada pero además un tema final no creen las encuestas John si hacemos un análisis nadie ha pegado en las encuestas Lúcio Gutiérrez no ganaba y ganó nadie pega en las encuestas porque las encuestas tienen nombre y apellido yo no soy candidato a nadie a nada soy nada más que una persona que hago opinión que hago análisis y que trato de ser honesto conmigo mismo para poder ser honesto con la gente pero por ejemplo si yo llegaría algún rato al poder yo haría una cantidad de cosas cambiaría por ejemplo prohibiera las encuestas pero prohibiera pero prohibido pusiera todo mi empeño con tal de que eso no exista porque cada encuestador y cada empresa encuestadora responde a una candidatura para hacerle crea a la gente que júntense a ese candidato que es el que va a ganar le voy a poner un ejemplo que yo lo viví en el 2006 a ver ejemplo mío y con este me despido ejemplo mío el día el día que se terminó la primera vuelta electoral del 2006 antes de eso Correa salió y le dijo al país que él iba a ganar en una sola vuelta en una sola vuelta porque ya dijo que tenía el 39% y luego que tenía más del 39% y usted necesitaba más o menos el 40% dijo voy a ganar en una sola vuelta resultados y había encuestas que decían que tenía el 39% primera vuelta vino las elecciones de la primera vuelta Álvaro Novoa tenía el 26% y piquillo y Correa tenía el 21% y piquillo donde estuvo el 39% o en una sola vuelta entonces John las encuestas tienen nombre y apellido y ellos trabajan para quien les paga en cualquier parte del mundo o sea la trampa está en Estados Unidos como está aquí como está en cualquier parte del mundo y en el Ecuador con mayor razón porque en eso sí debemos patentar la trampa entonces no creamos encuestas analicemos los programas de gobierno analicemos la coyuntura política nacional y todo pero entendamos quiénes son los actores y a dónde responden es lo que se llama la naturaleza el alacrán siempre morderá al alacrán no le pida que sea su amigo y que se pase por su cuerpo sin hacerle daño lo terminará mordiendo porque esa es su naturaleza no críe un tigre en su casa porque se lo terminará tragando o sea es su naturaleza entonces hay que analizar cuál es su procedencia su extracción social su extracción cultural su extracción económica su pasado su pasado para ver de dónde vienes qué hiciste antes para saber si será que hay un milagro que ha cambiado a 180 grados entonces si llega a ganar Yacu Pérez por lo pronto ya podemos decir vamos a tener pasaportes indígenas John en la entrevista y un saludo para todos y un saludo de mañana mañana es un día importante para la humanidad de oriente mañana nace Jesús en todo lo que es la cultura torosa griega es el día de la luz el día del agia pota es el día que nace Jesús hay en los calendarios hay cierto tipo de disensos y mañana acá para no quedarnos afuera hicieron coincidir como que aquí venían los en esta fecha el 6 de enero los reyes magos no es cierto pero en todo caso 6 de enero para oriente es un día de luz ojalá nos ilumine algo Jesús con su ejemplo para que tomemos decisiones correctas un gusto John y a todos los ciudadanos que nos escuchan decirles que muchas gracias por escucharnos ojalá lo que decimos que uno busca absolutamente nada sirva para algo que eleven su nivel de conocimientos y su capacidad de análisis para que no se dejen tomar del pelo de los sapos y vivos de siempre muchas gracias John y que tengas una buena noche y un nuevo amanecer muchas gracias doctor Tandazo agradecerle por su participación y haber compartido con la audiencia y también agradecer a los que siguen periodismo en llamas decirles que esto es posible gracias a ustedes y como siempre digo ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones de lo que hemos abordado en este espacio muchísimas gracias doctor una vez más que Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima chao gracias que pasa y mi corazón y mi corazón y mi corazón y mi corazón Corazón que a mí se partía, un temor que aún desconocía, de pronto algo veía. Su fragilidad, su luminosidad, una paz. Yo hará, yo hará.